Bienvenidos a Noticiero de la Nación Más, edición verano. Muchos temas, como contaba Pablo Corzo. La justicia que pone sus definiciones, iba a decir Palos en la rueda. Después veremos cómo funciona la justicia a partir de ahora. Escuchaste, por supuesto, el análisis aquí en la Nación Más, pero el obstáculo en esta reforma laboral que propone el DNU de Milay encuentra su primera piedra de tropiezo. Veremos si lo puede sortear, cuánto significa en lo político y por supuesto también hablaremos de la cotidianidad. Atención, tenemos una información y una entrevista exclusiva porque hubo otro apuñalado en la víspera o en el comienzo de este año. Ocurrió en zona oeste, para variar, en Ramos Mejía. Vamos a hablar con la mamá del apuñalado en instantes, pero te van a sorprender algunas imágenes. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Algunas patotas salen a matar, salen a cazar, salen con cuchillos a la calle? Bueno, y todos los temas vinculados, por supuesto, además con la política. Vamos a hablar con Rodrigo de Loredo. ¿Qué va a pasar con la ley ómnibus en el Congreso? ¿Sorteará ese obstáculo? ¿Los legisladores la van a apoyar? Vamos a ver cómo se arma el escenario, cómo se arma el escédulo, cómo se arman las fichas ahora para saber si el presidente tiene o no ley, más allá del DNU que está vigente. Y que, por supuesto, también vamos a explicar en detalle porque algunos contratos ya se están celebrando bajo esta lógica de contrato social. Un programa con muchos invitados, con los protagonistas de la información, con todo lo que está pasando y con un gran equipo para saludar en el comienzo de este programa. Paula Rossi, buenas tardes. ¿Qué tal, Hugo? ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Bueno, buenas tardes para vos, para todos los que nos están mirando. Claramente muchísima información. El tema del día es lo que pasó en la justicia con la Cámara del Trabajo que determina avalar el amparo, la medida cautelar presentada por la CGT y de momento suspende la aplicación de todo lo que tiene que ver con el mundo laboral del mega decreto impulsado por la Casa Rosada. Por supuesto, muchísimo para desglosar con respecto a eso. ¿Cuáles son las implicancias? ¿Qué es lo que dice esa normativa? Ahora ya la decisión de apelar esta decisión judicial. Así que hay muchos movimientos en ese sentido. Después, si querés, repasamos todo. Y por el otro lado, vos también lo decías, hay actividad en el Congreso. Hay actividad en el Congreso, pero se espera que haya más actividad. Por supuesto, claro. Hoy estuvo Miley reunido con sus diputados de la Libertad de Avanza. Recordemos que el proyecto de ley Omnibus va a ingresar por diputados. En la Libertad de Avanza están muy convencidos de que quieren que esto se trate de manera urgente. Consideran que todas las cosas que están incluidas en ese proyecto son necesarias para este momento de emergencia. Pero, ¿qué está pasando en los otros bloques? Algunos consideran que hay que establecer prioridades. En este momento están reunidos los diputados de PRO. Hay muchas cosas para analizar, así que después, si querés, también tratamos ese tema y algunos otros que nos deja la tarde y lo que se viene hacia adelante. Por supuesto, y por supuesto también estaremos en Europa. Cristian Marti tiene información muy importante de lo que pasa en el mundo. Ya sabés, además, que ayer fueron detenidos tres terroristas en la Argentina. Vamos a contarte detalles poco conocidos de una actividad de inteligencia criminal. Por primera vez hay una actividad que permite detectar a tres personas que pueden ser terroristas, todavía eso es parte de la justicia, parte de lo que la justicia deberá resolver, pero que finalmente fueron detenidos. Atención con esto. Y también, en ese sentido, el juez Federico Villena finalmente decidió que el avión de Entra Sur vaya a la justicia norteamericana, que también investigaba, ¿te acordás? No, el avión con los iraníes, que Rossi, el entonces ministro, decía que eran tal vez tripulantes. Bueno, el juez Villena tuvo el 99,9% de los datos de que eran terroristas. Le faltó el 1% para que quedaran detenidos en la Argentina, finalmente los liberó, mantuvo, retenido el avión y ahora forma parte de una investigación de la justicia norteamericana. Con eso también nos meteremos en esta tarde-noche muy informativa. Hoy agarré un mosquito y me estaba picando. Y me acordé del doctor Claudio Sin porque uno de los temas que ayer nos quedó pendiente era ese. ¿Qué tal, doctor? Qué gusto. Gracias, Hugo. Buenas tardes, buenas tardes para todos. No es que tenga que ver con los mosquitos, solo describo situaciones, por las dudas. No sea cargo de los mosquitos. Ni veremos, claro, no es que ni veremos mosquitos en la Ciudad de Buenos Aires. Las circunstancias... Pero están como locos, ¿eh? Están feroces. Sí. Esa creo que es la palabra. Y son tan feroces, les adelanto, vamos a hablar de los mosquitos, por supuesto, les voy a hablar además de un tema muy interesante que tiene que ver con el sueño. ¿Es mejor la cantidad o la calidad del sueño? En términos de un verano que se está poniendo pesado. Y también les voy a contar una vieja historia que seguramente habrán casi todos olvidado, que tiene que ver con algo que se llama COVID. Aumento de casos en Europa y en Estados Unidos con una nueva variante que se llama JN1, o Pirola. La piel es mucho más gruesa, por eso son tan feroces y se duele tanto. Dura poco, pero duele. Y hay que saber todo de eso y de todo lo que hace a la salud pública con el doctor Claudio Sini de Economía. ¿Cómo vienen los precios para este enero que ya está en marcha y la inflación y los costos del transporte y toda la información privilegiada con Florencia Donovan? ¿Cómo estás? Bien, gracias, Silvio. Bueno, yo te quería decir, y son tantos los temas económicos que casi que tenemos que ir seleccionando quirúrgicamente. En principio, ¿qué es lo que está pasando? Vamos a hablar un poco de qué está pasando con los argentinos que salen de vacaciones. Te diría que según una encuesta, mitad de los argentinos no van a salir de vacaciones. Esta es una encuesta de D'Alessio Irol que publicaron hoy y que dice que entre lo que es la clase media, ya más de la mitad dijo que no va a salir de vacaciones y en gran medida están influyendo las expectativas, el temor a la economía, la incertidumbre económica que está pesando sobre las decisiones de las vacaciones de los argentinos. Pero después te voy a contar bien en detalle qué es lo que piensan los argentinos, cuánto piensan gastar y en principio cómo van a ser las vacaciones que vienen. Pero no es el único tema económico y bien vos lo adelantabas, diciembre récord de inflación. Faltan pocos días para que conozcamos el dato de inflación de diciembre y te adelanto, va a estar muy áspera. Entre el 22 y el 30% son las estimaciones de las distintas consultoras privadas. Te voy a estar mostrando más o menos cada una. Y lo que da esto es que la inflación 2023 cierra de 204 para arriba, por ciento en función de lo que termine siendo el índice de inflación oficial. Muy duro y sobre todo teniendo en cuenta que entre los ítems que más traccionaron la inflación de diciembre están los alimentos, obviamente después de la devaluación y ese ajuste de precios que sentimos todos y que seguimos sintiendo. Ahí vemos en la imagen un surtidor y es porque entre otros precios a los que monitoreamos está el precio del combustible. Anoche, así, a última hora, se conoció un nuevo aumento de los surtidores, del precio de los combustibles. Y te adelanto una cosa, ya en dólares estamos bastante parejos con el resto de la región. Ah, es decir, un dólar el... Viste, acá nosotros decimos el litro, pero es como se llama... Un dólar diez, estamos más o menos nosotros el litro del combustible. En galón, pero... En las opciones, el galón es una medida superior. Claro, el galón es el valor métrico, creo, ¿no? Bueno, mirá, vos querés el detalle, te lo voy a dar ahora. Mirá, ¿cómo estamos con respecto al resto de la región en términos de combustible? ¿Estamos caros, estamos baratos? Estamos acercándonos y a una velocidad bastante rápida. Uruguay, obviamente sigue carísimo, vamos a seguir viendo uruguayos viniendo a la Argentina a cargar nafta en toda la zona de Limitrofe, porque 1,92 dólares es el precio del litro de la nafta en Uruguay. 1,47 en Chile, 1,39 en Perú. Mirá Brasil, estamos muy cerca de Brasil. 1,13. Estamos levemente ya más caros que Paraguay y Colombia, así que en este caso me parece que con los paraguayos vamos a hacer al revés. Vamos a ir los argentinos que limitan en zonas con Paraguay probablemente empiecen a cruzar el charco. Obviamente después cuando uno desagrega en la Argentina pesa mucho en el precio de la nafta el componente impositivo. Entonces ahí después están las discusiones de bueno, Brasil está más cara, sí, pero hay que ver qué impuestos tiene. Correcto. Pero sí diría que los combustibles o las petroleras son una de las primeras en hacer un sinceramiento rápido para acercarse a lo que es el valor del combustible en el resto de la región. Y un temita más que te dejo económico que vamos a desarrollar después. Por supuesto. Seguimos con el tema precios. En este caso prepagas. ¡Apa! 40% dijimos que aumentaban en enero y abróchense los cinturones porque en febrero se viene otro aumento. Se está hablando en torno al 30% para febrero. Esto da en los primeros dos meses del año la módica suma de un 80% de aumento para las prepagas. Es un récord, ¿no? Me parece. Lo que pasa es que hay que ver también qué rezago tenía, después el doctor nos podrá explicar bien, pero hay un argumento que utilizan mucho desde lo que es el área de salud y dicen que con los distintos congelamientos de precios que hubo, se retrasaron los precios de la salud, en realidad los precios de las prepagas, las obras sociales versus el resto de los servicios, y la salud tiene un componente inflacionario superior al resto de la economía por los costos y además porque cada vez se cubren más cosas. Solía suceder eso, ahora cada vez estamos empezando a sacar cosas de la cobertura. Justamente, el doctor que conoce mucho de salud pública, ¿esto hará que mucha gente deje la prepaga o es un momento crucial para que después se restablezca algún tipo de sinceramiento sobre el tema? Creo que lo van a pensar dos veces, pero yo le voy a describir cuál es la sensación que tengo acerca de esto porque los resultados no los conoce nadie. Esta situación de 80% de aumento, como decía Florencia, es inédita en el mundo, no en la República Argentina y mucho más en nuestro país. Motivo por el cual ahora llega la información de estos aumentos. Todo el mundo está con sus cuentas a ver si alcanza o no alcanza, porque los sueldos claramente no aumentaron la misma porción. Motivo por el cual empieza a establecerse un nuevo equilibrio doméstico para ver si se puede soportar esto o no. Esta es la teoría. En la práctica, en la práctica va a ocurrir lo que Hugo menciona. Seguramente mucha gente va a dejar de cubrir, de poder pagar la prepaga. Hoy me comentaba un médico amigo, él que tiene 65 años y mujer que debe estar más o menos cercana a esa edad, están pagando en médicos 360 mil pesos por mes. Y un médico cobra por consulta 4 mil. Bueno, ahí hay un desfasaje grande. Por eso estamos viendo ya en el último tiempo que muchos médicos cobran copagos blue, ¿no? Porque los que son los salarios de los médicos, sobre todo lo que le pagan los distintos prestadores, es muy bajo. Copago blue. Hemos llegado a tener blue. Porque no es oficial eso, no está oficializado. Y también es cierto que la salud tiene un gran componente atado al dólar. Y no podemos soslayar la devaluación. Ya nos olvidamos, ¿no? Que hubo del tipo de cambio en diciembre. Pero uno piensa, por ejemplo, todo lo que es mantenimiento maquinaria, mucho de lo que es medicamentos, sobre todo medicamentos de alta complejidad, que se importan en un 100%, eso está completamente atado al dólar. Absolutamente. Está hablando de medicamentos especiales, oncológicos y para enfermedades especiales. Que son fundamentales, ¿no? Claro. Muchísima gente. Queda esto. Desde luego que recién decía Florencia, esto es un copago blue. Pero como el mercado blue se terminó, porque estamos supuestamente en una... A ver, en una estructura. Economía de libre mercado. En un mercado. Claro. Será el paciente quien convenga con su médico cuánto le puede pagar y cuánto no le va a pagar. Se acabó la historia del blue, se acabó la historia del copago. Son acuerdos entre médico y paciente. A ver si quiere seguir conmigo o no, tendrá que pagar, además de la cuota, esto, para que yo pueda solventar mis gastos de estructura, de consultorio, etc. Son acuerdos ya individuales y personales que no tienen nada de malo. No lo estoy describiendo como una situación a ver reprochable, sino todo lo contrario. Son acuerdos que habrá que ver si se sostienen en el tiempo o no. Lucas Jerez está recorriendo estaciones de servicio. Ayer salimos todos del canal. Hola. Era impresionante en cada una de las estaciones, claro, porque se vino el aumento. Lucas, contanos qué es lo que está pasando ahora. Estimado Hugo, ¿cómo les va? Buenas tardes para todos. Y es el tercer aumento en los últimos 25 días. Y fijate vos la diferencia. Te voy a mostrar la Super. Aquí en esta estación de servicio Shell, estamos situados en la avenida Juan de Justo y El Salvador, vale 841 pesos. Si la comparamos con el precio de la Super de 95 octanos de YPF, que es de 716 pesos, la diferencia entre las dos banderas es de 125 pesos. Y me voy a tomar de la V-Power, que acá está a mil pesos. Y recién hablaban ustedes de los precios internacionales. Esta mañana me mandaban algunas fotos y videos desde Asunción del Paraguay, donde el costo del litro de este mismo combustible, de esta misma marca, está en 7.750 guaraníes. Y un dólar equivale a 7.300 guaraníes. O sea que prácticamente, por lo menos en lo que es el destilado tope de gama, que acá vale mil pesos, estamos casi en los estándares internacionales. Este es un dato que bien vale la pena destacar. Está muy bien, necesitamos analizar los datos. Y fijate, hablando de números, tenemos pantalla y video en este momento, Lucas, con los valores en YPF. Y también hay diferencia, ¿no es cierto? Porque evidentemente no son los mismos. Y esto, no sé, ¿de qué podemos hablar cuando miramos dos estaciones de distinta línea con valores diferentes? Bueno, acá vamos a ver, por lo pronto vamos a empezar a ver mucho más colas de autos en torno a YPF, por la diferencia. Esto ya pasó en las últimas semanas, cuando Shell y Action subieron más. Ahora, cuando uno a veces habla con las compañías, YPF marca un precio para todas sus estaciones. En cambio, en el caso, sobre todo, por ejemplo, en Action me decían que ellos no es que le dan un precio, tienen un precio sugerido, pero después el estacionero pone un precio acorde a lo que es la demanda en el lugar al que vende. Por eso también en algunos casos, en otras marcas, vemos esta diferencia. Después se supone que la competencia determinará. Mucha diferencia. Si una pierde mucha clientela, si baja o no los precios. Claro, 8, 400. O la sube la otra. A 7100, ¿no es cierto? No, esta es la diferencia que vemos, entre otras. 8, 41, 7, 16. Esta es la diferencia que vemos allí en la pantalla, Lucas. ¿Y la gente carga o más bien espera? Bueno, vos sabés que acá puntualmente estamos en el sector del GNC. GNC full, ¿eh? Fíjate. Casi todos los surtidores de GNC están ocupados en este momento. Que está a 210 pesos. Claro. O sea, de paso. Y si comparamos el precio en la capital federal, más temprano también estuvimos haciendo esta suerte de duplex. Está, respecto de Mar del Plata y la Ciudad de Buenos Aires, ciento y pico de pesos, 110 pesos más caro en La Feliz. Así que atención con este dato también, que seguramente lo van a repasar ustedes. Y en el lado, fíjate, en el lado de los combustibles, ya sean nafta o gasoil, absolutamente desierto, Hugo. Bueno, me sé acordar por lo que dije recién, me acordé de un cuento. Viste, hay una persona en la estación de servicio y el estacionero le dice, ¿va a cargar? No, estoy mirando. Esto, viste, por los precios. Así estamos todos en el súper, me parece. Perdón, ¿no? Cien por cien. Bueno, pero por lo menos ustedes se sonrían. Es que tenemos que sonreír, ¿no? Frente al aumento de precios. Pablo, vos me decís, si estuve mal me retás por la cuca. Pablo, ¿cuánto cuesta llenar un tanque? Me decían, por ejemplo, más temprano, que en YPF, que incluso está más barata, llenar un tanque, una camioneta más o menos grande, 66 mil pesos. Que son 40 litros. Y depende del tanque, pero sí puede ser, me parece que más de 40. Un auto estándar va entre 40 y 45. Yo ayer llené a 41. A 41. Llegaste a tiempo. Pero casualmente, o sea, llené antes de venir para acá. Y después cuando salí... Ahora hay que caminar. 40 litros, ahí está, 40 litros. Ahora dejás el auto en tu casa y caminás. Sí, viste, la moto, ¿no? Yo tengo un híbrido, les quiero contar, no sé si ya en línea esto. Ah, el híbrido está muy bien. Bueno, transporte alternativo, más bicicleta. Lo que pasa es que, bueno, si uno está a un par de kilómetros y tenés que estar de traje, la bicicleta se complica un poco. Pero habrá que contratar un dron. Ahora, no hay que perder de cuenta, no hay que olvidarse que hace... Sí. Que fue tres semanas, estábamos hablando de que no había combustible, porque el precio estaba tan pisado que no había combustible o cuatro semanas. Ah, ¿te acordás? Bueno, también hay una cuestión de precio. Este sinceramiento de precios ahora debiera ser que en los supermercados, las góndolas empiecen a tener mejor surtido. También en las estaciones de servicio no haya problema de abastecimiento. Sí. Porque el precio pisado obligaba a que muchos vendieran a pérdida. En el caso de las estaciones de servicio que tenían que importar combustible, importaban a pérdida y nadie quería vender a pérdida, obviamente, ¿no? Nos vamos a una información urgente. Información de economía con Florencia Donavano. Bueno, la reunión entre el gobierno y el Fondo Monetario Internacional va a ser el viernes y no el jueves, así lo acaba de confirmar el vocero presidencial, Manuel Adorni, ahí en un tuit, hace minutos nomás, la reunión del gobierno con el FMI se realizará el viernes. Luis Cubedú y Ashvin Aulla, en representación del organismo, se reunirán con el ministro de Economía, Luis Caputo, el jefe de gabinete, Nicolás Poza, y las autoridades del Banco Central. Además, se realizarán diferentes reuniones de los equipos técnicos. Fin, ¿no? Sí, al estilo Adorni. Al estilo Adorni, bueno, pero clave este dato. Te diría que para el mundo económico, el fondo va a ser la guía de lo que siga de acá más. El acuerdo con el fondo va a regir, va a terminar de regir lo que es el programa económico de este gobierno y nos va a acompañar probablemente toda la gestión. De todas maneras, te anticipo que hay buena onda por parte de los accionistas del fondo y una intención de buscar conciliar y llegar a un acuerdo relativamente rápido. La idea del gobierno es levantar, tratar de levantar el acuerdo caído que había firmado Massa, del cual prácticamente no se había cumplido ya ni en septiembre ni en diciembre ninguna de las metas. Y a cambio, recibir este desembolso de 3.000 millones de dólares, más menos, que estaba previsto que el Fondo Monetario hiciera en diciembre y que, bueno, todavía nunca llegó. Pero dólares para las reservas se necesitan, sobre todo para pasar el verano hasta abril, que es cuando llegan los dólares de la cosecha gruesa. Muy bien, y la información policial y judicial, si está el video de lo que pasó en las últimas horas, pero en este caso en la zona oeste, en Ramos Mejía, con otro apuñalamiento, lo ponemos. Jan Libares nos cuenta las novedades sobre lo que pasó alrededor de la declaración y la presentación del abogado Miguel Ángel Pierri como defensor de la familia creyente de Tomás. Contanos, Jan. ¿Cómo están, Hugo? Buenas tardes para todos. Tres ejes centrales para la información policial y judicial. Sin dudas, el primero es el crimen de Tomás Tello y lo más importante y relevante. Los 10 detenidos se negaron a declarar y ya están alojados en la unidad 6 de Dolores, todos trasladados hacia ese sector de la provincia de Buenos Aires. Por otro lado, ¿quién mató finalmente a Tomás? Esa es la duda que tiene hoy la justicia. Vos sabés que habló Miguel Ángel Pierri, el abogado que defiende los intereses de la familia de Tomás Tello, y dijo un textual que dijo puede cambiar el autor del hecho. Esto es lo que dijo hace minutos nada más saliendo de la fiscalía. También declaró su mamá Samantha. Bueno, ese es un punto central que vamos a tratar con todos los detalles, Hugo, porque hubo avances en la investigación que les voy a comentar durante el noticiero. Segundo punto. ¿Cómo la Argentina, el Ministerio de Seguridad de la Nación, la Policía de Seguridad Aeroportuaria, División de Investigaciones Antiterrorismo, desactivó una posible célula terrorista en nuestro país? Hoy habló Patricia Burrich al respecto del tema. Tres ciudadanos de origen sirio-libanés. Uno en particular tenía pasaporte de Colombia y de Venezuela. La Cancillería Argentina. ¿Liberará exhortos para preguntar por qué esta persona tenía pasaporte de Colombia o pasaporte de Venezuela? Bueno, por ejemplo, Patricia Burrich dijo, nos preocupaba que estas personas se alojaron muy cerca en un hotel de la Embajada de Israel. Punto clave. Porque vos sabés, Hugo, que hace poquito tiempo, menos de dos meses, detectaron a un ciudadano iraquí tratando de sacar fotos a la Embajada de Israel, hablando en otro idioma. Bueno, en instantes te voy a contar puntos. Y obviamente, mirá, Patricia Burrich dijo, nos preocupa. Sí. Y vamos a... La escuchamos, la escuchamos mejor. Hicimos una evaluación de distintos vuelos de donde podían venir. Si bien teníamos la aproximación de los vuelos, no queríamos que fuese una coartada y que pudieran utilizar otro tipo de vuelos. Así que estuvimos atentos a los vuelos con la Policía de Seguridad Aeroportuaria y su jefe y delitos complejos. La Dirección Nacional de Inteligencia Criminal del Ministerio de Seguridad, trabajando sobre los perfiles e intercambiando información con las agencias. Y además, había un dato que nos preocupaba, que era que el hotel que tenían alquilada a estas personas estaba nada más que a dos cuadras de la Embajada de Israel. Bueno, a partir de ahí, y de toda la información que tuvimos, se decidió la jueza y el secretario del juzgado, la doctora Servini Curía, decidieron una operación en conjunto con las fuerzas de detención y de averiguación. Y luego, ahora está todo bajo secreto de sumario, no vamos a dar los nombres. Esto es muy grave, y la verdad que hay que remarcar el trabajo de la inteligencia criminal, que ha hecho prevención para la detención de estas tres personas sospechados de ser terroristas. Recordemos que hace poco el juez federal, Federico Villena, tenía datos de los tripulantes del Entrasur. 99,9% era la certidumbre de que se tratara de gente también del terrorismo internacional vinculada con Gibolá, porque esos terroristas en ese momento, y digo en términos de lo que el propio juzgado señaló, estuvieron en la triple frontera. En este caso, se los detuvo, y veremos qué es lo que pasa, ¿no? Con sus identidades, con el rol que cumplían, para qué venían a la Argentina, qué estaban tramando. Bueno, detalles en el marco de juegos que se están desarrollando ahora mismo en la Argentina, ¿no es cierto? Los juegos macabeos que estuvo presente el presidente Javier Milley. Él fue fundamental porque pidió principal atención a todo lo que rodea a ciudadanos del exterior. Vos sabés que estaban esperando un paquete desde Yemen, una encomienda de 35 kilos. Esto también los comprometió, sumado a lo que yo te comentaba recién, de que uno de estos tres detenidos estaba alojado a 200 metros de la Embajada de Israel en un hotel. Bueno, Hugo, en instantes te voy a contar todos los detalles. Y por último, para cerrar esta parte de la crónica policial, la trampa de Marketplace. Un hombre acompañó a su hijo a comprar una moto y lo mataron de dos balazos para robarle 3 mil dólares. Después vamos a explicar en detalle por qué un electricista fue estafado por la plataforma de Marketplace. Siempre decimos lo mismo, Hugo. Tengan muchísimo cuidado con las plataformas virtuales en cuanto a la compra de vehículos. Muchos delincuentes con un teléfono celular pueden agarrar y robar unas fotos, subirlas y publicarlas, engañar a gente inocente, como pasó con este hombre. Viajó desde Wilde hasta Long Jams y lamentablemente, en un intercambio, obviamente que no existía, entre una moto y el dinero, le dieron dos balazos en el pecho. Este hombre murió adelante de su hijo, de su hija y de su nieta. Bueno, y otro apuñalado en la fiesta o en el festejo de este primer día del año ocurrió, no en la costa en este caso, sino en una zona cercana, en Ramos Mejía, en el Corredor Oeste. Mirá los videos. Este es un material inédito que hasta ahora no fue difundido. Temprano hablamos con los familiares de uno de los apuñalados. La mamá del joven que acaba de salir de una internación grave. Se llama Cintia. Pude conversar con ella esta tarde. Me contó las circunstancias en que esto se produce. Aquí se salvó la vida de uno de los jóvenes porque fue trasladado rápidamente al hospital. Pero ¿de qué se trata el apuñalamiento en banda? ¿Es una nueva manera de agresión? ¿Se llevan cuchillos en la noche? ¿Se trata de una banda organizada de morón que está por allí recorriendo el Corredor Oeste buscando víctimas, buscando presas para apuñalarlo? ¿Por qué se produjo esto que, claro, los abogados que defienden a los imputados dicen un hecho o una pelea en riña para bajarle el precio a lo que puede ser un intento de homicidio o, como ocurrió con Tomás, un ataque de una patota que termina con la vida de un joven de 18 años? En instantes los detalles. Hablamos con las víctimas y contamos más novedades. Pero ya está con nosotros Diego Armesto, es abogado constitucionalista, ustedes lo conocen muy bien, y tiene, además de información, una opinión sobre el tema de la apelación, en este caso, con respecto al DNU, en materia laboral. ¿Hasta cuándo puede permanecer trabada la aplicación del DNU en materia laboral? Y, finalmente, ¿dónde va a terminar esta causa? ¿En el contencioso administrativo y luego en la Corte Suprema? Una primera mirada, Diego, agradeciéndote la visita. ¿Cómo va? Hola, Hugo, ¿cómo le va? Equipo, buenas tardes y feliz año. A ver, hoy la Cámara del Trabajo resolvió una medida cautelar, la Cámara de Feria, donde estableció determinados parámetros para terminar resolviendo a favor de la Confederación General del Trabajo un planteo que había hecho en sede laboral, que, como bien todos sabemos, la semana pasada había sido rechazado por el juez laboral, donde la Confederación General del Trabajo apela, y obviamente que una apelación sube a la Cámara Laboral y dio la Cámara de Feria, pero en el medio está el tema del juez Fournier, que es el juez contencioso administrativo, que es el juez que, como bien sostiene la Procuración del Tesoro, es, según ellos, el juez natural y universal que conoce en todos los asuntos que tengan que ver con el decreto 70 barra 23. Ahora bien, en la resolución, como salió en el Tribunal Laboral, el Tribunal Laboral son de tres jueces, dos a uno. Uno dijo que tenía que ir al contencioso, igual que el fiscal, y los otros dos, a ver, tomaron la decisión de desarrollar y esbozar algunos tips sobre el tema del planteo, que no me parecen alocados, porque va en concordancia con los planteos que muchos constitucionalistas vienen haciendo en cada uno de los medios que uno los ve, es decir, utilizaron el fallo Verocchi, el fallo con subvenciones argentinos, sostienen que no existe en esa urgencia, sostienen que la reforma laboral debería ir por el carril, y aparece una discusión que es lo que plantea Barra, que es lo que vos preguntabas, Hugo, ¿dónde termina? La competencia. Es decir, ¿quién es competente? O la justicia contencioso administrativo, o es competente la justicia laboral. ¿Qué es lo que dice el juez Sudor y lo sigue la jueza García Abior? Ahora vamos a verlo, la jueza, que está bien conocerlos además, porque me parece que corresponde en este caso no por nada en particular, sino porque forman parte del sistema democrático, y en este caso ellos entienden dos a uno que hay una cautelar en marcha que debe frenar la aplicación del DNU en materia laboral. Exactamente, solo ataca, que es importante para que la gente lo sepa, el capítulo 4, es decir, todo lo concerniente a lo laboral, es decir, todo lo que es indemnización laboral, derecho de huelga, percepciones por parte de los sindicatos, y toda la cuestión que son las multas si hay un despido laboral. María Dora González, Alejandro Sudera y Andrea García Abior. Exactamente. Los jueces que frenaron en este caso el capítulo 4 del DNU, que es la reforma laboral que allí se propone. Ahora bien. Sí, Sudera y García Abior en realidad son los que votaron para la suspensión y González votó en disidencia a los otros dos. Y una cosa, recién, Diego, hablabas de por qué decide tomar el caso y hacer este fallo. ¿Tiene que ver con esto de que toman a los trabajadores como un sector vulnerable y por eso dicen que...? Claro. Hay dos cuestiones ahí que son una cuestión procesal que esto es un planteo que hizo la Confederación General del Trabajo frente al juzgado contencioso donde planteó una apelación con reposición de la cuestión esta de que el juez Furnari puede agarrar todos los juicios que sean del 70... Exacto. Eso que dice Barra que es universal y fuero de atracciones. Entonces, todo tiene que ir al juzgado de Furnari. Cuando la CGT apela la Cámara contencioso nunca resolvió. Entonces, ¿qué dice el juez Sudor? Sudor es el primero, ¿no? Sí, Sudor. Sí. Dice, a ver, como no está firme la resolución de la... Sudera. Sudera, perdón. Como no está firme la resolución de la Cámara contencioso me veo en la obligación de fallar. Entonces, a ver, si no sería negar justicia. Está bien. Es decir, entonces el juez que dice como no está resuelto yo tengo que resolver y resuelvo esto por la cautelar. Ahora, ¿cómo sigue? Porque el gobierno seguramente apela. Sí. Esto va a ocurrir mañana. Hay un comunicado del gobierno. Dice varias cosas. Dice, por ejemplo, que la Procuración del Tesoro claramente es quien va a apelar este fallo de la Cámara del Trabajo. Y una de las cosas que te quería preguntar, Diego, porque justo específicamente en ese comunicado que se emite desde Casa Rosada dicen que este fallo contradice todos los fallos, desoye todos los fallos. Claro, porque es lo que yo te decía, como el juez Fournier, que es el contencioso administrativo federal, inscribió a... Claro, como demanda colectiva automáticamente tiene esa facultad en la demanda colectiva que es juez natural y universal de todas las causas. Entonces, todo tiene que ir a él. Claro. Ahora, como la CGT apeló a esa resolución de Fournier y la Cámara Contenciosa no resolvió, encontró la ventanita a la justicia laboral para decir... Interticio judicial. Exacto. A ver, como no lo resolvieron, yo tengo la facultad para resolverlo. Ahora... Ah, perdón. Y otro tema más que recibas recién vos, Paula. El tema de la competencia que en el fallo que dicen, como es materia laboral, corresponde a la justicia laboral. Por eso, fíjate que la estrategia de estos tres jueces, primeramente de dos que hacen la mayoría, es competencia laboral. Estamos tratando el capítulo cuatro que es laboral. No se mete en prepaga, no se mete... Dicen que es impostergable. Quiere quedarse con esa etapa del dénico. Claro. Lo que pasa es que ahora va a apelar el procurador. A ver... Y la Cámara va a resolver. No. Él va a querer apelar la cautelar. Sí. Normalmente las cautelares, la Corte Suprema casi nunca dice nada sobre cautelar. La Corte resuelve cuestiones concretas y casos definitivos. Correcto. Raro que resuelva una cautelar. Entonces, es más, la misma Cámara puede decir que no hay motivo para poder... Entonces se va a mantener suspendido. Se va a meter suspendido. Ahora, él tiene que ir por el contencioso y pedirle al contencioso que resuelva esa revocatoria y que termine de definir quién es competente. Al haber ahí una competencia, una incompetencia, una discusión de competencia positiva y automáticamente tiene que después resolver la Corte Suprema. pero resuelve la competencia no el fondo. Dice, va para este lado o va para este otro. Es contencioso o es laboral. Exactamente. Bueno, ahí hay una discusión judicial que es, a ver, similar o no a lo que puede pasar también a nivel del Congreso con el tratamiento de la ley Omnibus y todo lo que pueda generar repercusiones. La pregunta es... Perdón, si hacemos un poco de memoria, ¿vos te acordás cuando fue el conflicto de las escuelas? Que la justicia de la Ciudad de Buenos Aires saca una cámara, saca una cautelar y aparece el juez federal, uno, y dice, caza la Corte, dice, yo tiro para atrás la cautelar. Dice, no, no, es una cuestión de competencia. Alguien la tiene que resolver. ¿Quién lo resuelve? La alzada, que en este caso es la Corte. Si querés, Hugo, tenemos unas placas para revisar qué es que decía justamente este título que ahora se suspende por este fallo de la Cámara Nacional del Trabajo. Mirá, principales puntos que dio de baja. Fondo de Cese Laboral, lo charlamos mucho de estos días con respecto a la indemnización, ¿no? Modificaciones en los cálculos indemnizatorios, acordate que ahora, por ejemplo, el SAC, digamos, el aguinaldo no puede entrar dentro del cálculo y también otros tipos de cuestiones. Y todas las multas. Exacto, bueno, ahí lo tenemos, extensión del periodo de prueba de ocho meses, reducción de multas. Era de tres actualmente. Era de tres por no registración o registración defectuosa. Esto decían desde el gobierno es para favorecer a las pymes. Vamos a seguir porque tenemos algunas cuestiones más importantes. Mirá, los bloqueos como causal de despido figuraban también en este título. La limitación del derecho a huelga... Eso era fundamental. Perdóname, te hago un punto ahí. Sí. Porque, por ejemplo, todas las empresas que estaban vinculadas al transporte, productoras de bienes que después son transportables, tenían muchos bloqueos y ¿qué pasaba? Quienes eran bloqueados no podían accionar tras la mala conducta de un empleado. Entonces, la idea era cambiar eso porque recordemos que el moyanismo y muchos de los sindicatos solían bloquear a las empresas productoras y esto ocasionaba graves daños. Hubo empresas que tuvieron que cerrar. Entonces, esto buscaba destrabar esta cuestión. Hubo muchos bloqueos por el tema de a qué sindicato estaban afiliados los trabajadores de tal o cual... Eso era cuando camioneros robaban empleados con comercio. En realidad, camioneros le robaban comercio. Entonces, camioneros bloqueaban empresas de consumo masivo esgrimiendo de que como los productos de mercadería se trasladaban camiones, tenían que estar afiliados a camioneros. Pero otros casos del último tiempo de bloqueos que también pusieron en jaque a las compañías son los famosos casos de La Láctea, en este caso la empresa Láctea y después también de la empresa de Villa de Lina. Recordemos que también camioneros operó ahí. Y hay causas además judiciales que están mostrando y seguramente darán jurisprudencia para entender que el rol de los bloqueos forma parte de un comportamiento mafioso de parte de un sector sindical. Pero sigamos adelante. Vamos a seguir repasando entonces. Acá tenemos la limitación del derecho a huelga en actividades no solo esenciales sino también actividades de importancia trascendental. A las esenciales les requería al gobierno 50% de presencialidad y a las de importancia trascendental 75%. Después, asambleas y congresos gremiales sin perjudicar las actividades normales de la empresa ni afectar a terceros. Es decir, podían hacer las asambleas, podían hacer los congresos gremiales pero si algún trabajador no se quería plegar a eso lo tenían que dejar seguir trabajando. Tenemos una más, ¿no? Sí. Consentimiento de los empleados para que se les descuente la cuota sindical que creo que acá hay uno de los focos de conflicto más grandes y después el final de la intermediación entre las horas sociales sindicales y las prepagas. Esta es la caja. Esta es la... Muy bien, muy bien. Para decirlo mal y pronto. Esto es lo que más le dolía a los sindicalistas porque básicamente le quitan una gestión de caja muy importante. La primera es la obligatoriedad de que las empresas le retengan a los empleados la cuota sindical independientemente de que estuvieran o no o desearan o no afiliarse a esa hora social. Si vos entendés que es una locura vos trabajás en una empresa no te querés afiliar al sindicato y te descuentan para el sindicato o sea no va más ese tipo de manipulación de los fondos que son tuyos y no sé por qué te ves compelido que te lo descuente. Evidentemente acá hay un sector y por supuesto la justicia es la que resuelve para eso existe un poder nada menos que judicial. Ahora hay que decir de todas maneras que lo que la justicia hace es darle aval a la cautelar por el tema de que esto puede pasar por el Congreso pero no no sé Diego vos sabrás mejor pero me parece no define con respecto al contenido sino solamente es diciendo esto debería haber pasado por el Congreso que le hace lugar a la cautelar lo suspende de momento pero no es que dice esto está bien o está mal. La justicia tiene que resolver ahora el conflicto positivo de competencia ¿sí? Es decir a ver si es como decías vos o el contencioso o el laboral que decías vos también. Ahora lo que para mí también hay un poco y esto es una apreciación mía la justicia también estando y lo voy a decir con unas palabras coloquial un poquito de changüí a la política es decir esto lo tiene que resolver la política changüí artículo 4 no no pero claro pero ahí empiezo con la constitución pero lo voy a agregar alguna de esas reformas que el Congreso se mueva decís ¿no? Claro que la política lo resuelva es decir yo creo que destrabar el conflicto destrabar todos estos conflictos que se resuelven en sede judicial tienen que ser como la corte con cintela claro mirá si será incapaz la política de resolver los temas que en general cuando vos consultás a los juristas o la gente de la justicia te dicen estamos abarrotados de expedientes que no logran resolverse en la política los conflictos no lo logran resolver entonces si tenemos una casta ¿no? entre comillas y encima la casta que sale carísimo no logra resolver los grandes problemas los grandes conflictos por intereses muy particulares en este caso parece ¿no? la gente no es ingenua respecto a la traba que le pone la CGT al desenvolver del gobierno por supuesto tiene su mecanismo y son lícitos la pregunta es entonces ¿vamos a permanecer con un sistema laboral de mitad del siglo pasado? ¿y dónde están las posibilidades para que se contrate más personal para que cambie la ecuación actual que es horrible en términos de datos ¿no? me parece claro a ver el derecho laboral lo que tiene y vos lo dijiste muy bien la 2744 tiene mi edad 49 años se sancionó en 1974 y después se fueron haciendo parches como las leyes que derogaron la 2403 y la 2533 que son multas ¿no? que supuestamente que son todas de la década del 90 que lo que pretendían era generar trabajo ¿no? y registración ahí apareció que Florencia me puede hacer memoria la bancarización es decir aparecieron millones de cosas en la década del 90 que era para favorecer al trabajador y la registración del trabajador todo esto nos sirvió ahora lo que vos tenés que observar es que el Congreso de Nación en 40 años y esto doy fe porque lo he hecho en algún trabajo académico que he presentado alguna vez es decir hay millones de reformas de leyes laborales hay millones el tema es que está la traba ¿de quién? de siempre quien tenía las mayorías es cierto es cierto o sea que el empleo formal en la Argentina no crece hace más de una década y que es por una cuestión multicausal no podemos no tener en cuenta que la macro en la Argentina ha sido un desastre pero también la rigidez de la ley laboral no colabora y en muchos casos sobre todo en el caso de pymes no solo no colabora sino que entorpece la generación de nuevos empleos hay gran problema con el tema de las indemnizaciones en las pymes y los juicios laborales y con el costo laboral también hay que decirlo es antipático pero hay que decirlo también cuando una empresa toma un empleado el empleador paga prácticamente en distintas cuestiones de aportes al Estado al sindicato etcétera casi lo mismo que después le llega de salario en mano al empleado y sabés que uno de los argumentos de Sudera es el que acabas de decir vos es decir que en dos él habla de 12 años donde 12 años no hay crecimiento y no hubo nada que modifique el sistema laboral que te permite de alguna manera reactivar el mercado entonces es un tema que es grave ahora en tiempos en tiempos ahora con este fallo de cámara mara y con todo lo que se viene por delante y a ver yo hace un rato hablaba con una colega con la doctora González Tochi y ella me decía que no sabían porque yo le preguntaba si sabía si el expediente que está en contencioso está habilitada la feria porque si no ahora tenés que pedir habilitación de feria de ese expediente que te habiliten la feria que fue lo que pasó claro entonces es todo un proceso largo te dejo un par de preguntas puede haber otros planteos ya no en materia laboral por supuesto sino por ejemplo a ver en materia de contrato de alquileres por ejemplo pará pará no me respondas ahora y todo termina en la corte dale pará pará nos vamos a la costa Agustina Maya está allí en Mar del Plata nos cuenta cómo está la temporada los precios los detalles Agustín cómo vamos Hugo qué tal cómo estás muy buenas tardes bueno aquí estamos en las toscas cuando se está terminando esta jornada de playa que estuvo con una temperatura rondando los 25 grados bastante agradable ahora ya está un poco más fresco con un poquito más de viento pero bueno así se están desarrollando estos días bien playeros en Mar del Plata vemos que también se está trabajando en la zona de carpas y de sombrillas ya desarmando todo lo que tiene que ver con los balnearios y podemos hablar un poquito de precios que se están trabajando aquí en diferentes balnearios de Mar del Plata con jornadas que podemos encontrar de una carpa para 6 personas entre 35.000 y 50.000 pesos diarios esos son los valores que se están manejando por estos días la sombrilla es un poco más barata puede rondar entre los 30 y 45.000 pesos la sombrilla para 4 personas esos servicios incluyen además de la reposera de la sombra y demás lo que es el sector de vestuarios el sector de la pileta hay algunos que ofrecen algún solarium ofrecen otros servicios más canchas de volei algún kinder para los más pequeños esos son los servicios que se están ofreciendo y que de a poco los turistas van haciendo algunas consultas todavía quedan carpas disponibles quedan sombrillas disponibles porque bueno se han frenado en algún momento las reservas de lo que es la unidad de sombra pero de a poquito la gente se va animando y se van acercando a los balnearios contame o decinos en la medida de lo posible qué nivel de ocupación hay en Mar del Plata ahora estamos por debajo del 70% y se registró un pico bastante importante para fin de año allí se notó que vino mucha gente a despedir el 2023 a arrancar el año aquí en Mar del Plata pero bueno fue mermando la cantidad de personas que vinieron a Mar del Plata la primera semana del mes de enero y seguramente lo que se va a repetir a lo largo de toda la temporada es que se refuercen los fines de semana con llegadas de turistas con las escapadas porque se han achicado los días es claro se han achicado los días que se vienen a vacacionar a Mar del Plata y se hacen escapadas más cortas entre 3, 4, 5 días esos son los días de estadía promedio que tiene la gente y se han dejado atrás las quincenas el mes completo de venir a Mar del Plata ya escasean las personas que tal vez puedan hacerse una escapada de un mes o de 15 días y eso genera una baja en los precios esto de la oferta y de la demanda que se pone de moda para esta nueva era bueno generalmente si en febrero por ejemplo cuando baja la cantidad de personas que vienen a Mar del Plata se hace un 20% de descuento pero ahora estamos viendo que bueno todavía no hay un reacomodamiento de precios hacia abajo para tratar de garantizar que los turistas se acerquen a los diferentes comercios pero si hay muchas promociones bancarias eso lo han repetido varios de los comerciantes promociones bancarias para tratar de ayudar algunas cuotas sin interés que eso ayuda bastante en un conflicto en un en un momento bastante conflictivo con el tema de la inflación ¿no? que se ofrezcan cuotas sin interés bueno eso también ayuda a los comerciantes pero bueno también tenemos por ejemplo aquí el sector gastronómico que vamos a hablar con Nahuel que es el responsable de un local aquí en la zona de las toscas para que nos cuente bueno Nahuel ¿cómo estás? gracias por recibirnos como siempre ¿cómo viene la temporada? hola ¿cómo estás? gracias a ustedes por venir a nuestro parador acá a Bellavista a Metro del Mar la verdad que la temporada repuntó mucho este último fin de semana como decías vos ahora el 31 vino muchos turistas a pasar fin de año la verdad que diciembre fue medio flojo de comparados a años anteriores pero bueno ahora estamos saliendo a flote en un enero que esperamos que sea próspero y acompañado de la verdad que muchos turistas por suerte bueno y Mar del Plata tiene precios para todos los bolsillos tratan los comerciantes de tener precios para todos los bolsillos ser competitivos mira vamos a mostrarte acá tenemos una mesa preparada para una merienda un desayuno también puede ser algún aperitivo para una tarde así que vamos a contarte un poquito de los precios que se va a encontrar la gente que viene a Mar del Plata bueno Nahuel contanos acá tenemos café con leche tenemos capuchino tenemos tostados budines que precio podemos conseguir aquí en este parador bueno mirá te convento tenemos algunas promociones como puede ser el café con leche con las dos medialunas que está a 2200 o al mismo precio con el café con leche con el budín la porción de budín 2900 con la porción de torta después bueno los aperitivos distintos tragos van de 2500 a 5000 el capuchino sumarino 2400 después tenemos otros desayunos un poco más preparados que puede ser el café con leche con un jugo de naranja una medialuna y las tostadas con dulce y queso que se sale 4500 después tenemos uno más proteico con con abocado toast que tiene salmón palta huevos revueltos todo proteico huevos revueltos más elaborados casi que se parece a la dieta mediterránea que recomienda tanto el doctor Claudio que sale 2200 y bueno hay distintas promociones que como decís vos también para la tarde que puede ser tragos o con papas fritas tenemos tequeños unos tequeños también tienen almuerzos que se pueden encontrar acá con un buen precio si si tenemos además de lo que es toda la carta tenemos un menú diario que ronda entre los 4800 y 5000 pesos con bebida y postre y va variando todos los días ese menú y después todo lo que es a la carta me preguntan escúchame con bebida y postre si si hay por ejemplo mostrame el plano de la mesa acá porque está generó atracción viste alguno dice hay hambre yo no sé playa esa comida al menos la famosa hambre de ojo y el jugo de naranja también hay para todos me parece acá esto se puede pagar en cuántas cuotas no sé por dónde quieren empezar los alado los dulces el tostado lo podemos dividir lo compartimos cuánto duele cuánto cuesta digo esto mazo más o menos a ver tenemos un café con leche con dos medias lunas cuánto nos sale y ese sería dos mil doscientos yo hago la cuenta dale a ver dos doscientos sí qué más la porción de torta está dos mil dos mil más vamos dos mil doscientos dos mil doscientos es lo que más terrinde después los tragos ese trago sale dos mil quinientos dos quinientos el jugo de naranja tres mil cuatrocientos y después no sé qué me ha quedado el submarino o capuchino dos mil cuatrocientos claro estamos hablando de una familia te acordás que antes estaba el todo por dos con una familia necesitamos ahora es todo por dos mil todo por dos mil yo llevo catorce setecientos hasta que me parece sí eso sí te comes todo eso pero con una familia supongamos con cuatro bebidas familia tipo dos cafés dos jugos tal vez un tostado que compartan y una porción de tonta y se te van fácil doce mil pesos Petiti dice que la vista al mar cubre todo yo no sé si no pero bueno puede ser te suma algunos claro o sea vos mirás el mar y respirás hondo claro mirás a vista claro mirás a vista comés a vista cuando te vas de vacaciones estás entregado estás entregado muy bien esa es la verdad la única verdad está perfecto bueno hasta catorce setecientos llegué y me faltó la pasta frola que me parece que es la que más me gusta a ver a cuánto está la pasta frola si la pasta frola si el abocado toast no podemos preguntar está dos mil a ver que es la porción de torta pasta frola brownie y dieciséis setecientos más o menos catorce mil calculaste dieciséis y acá hay cuatro infusiones tenemos las medialunas las tostadas el budín la pasta frola el tostado nos vamos bien comidos te diría 15 dólares 15 dólares ya que está estamos analizando o no quedó para la segunda etapa pero bueno el abocado toast por favor el abocado toast ahí me pregunta el doctor siempre cuánto cuesta claro ahí está muy bien catorce mil pesos ese está nueve mil pero viene con una infusión un jugo de naranja y una medialuna ah bueno pero es para muchos además la mesa esa era para muchas personas no no comparto no sé qué hacen ustedes el abocado toast está muy bien cada uno tenemos bueno solo de una palta tenés mil pesos por lo menos mil doscientos a mil quinientos que barra claro bueno así estamos se ve linda la tarde allí en Mar del Plata Agustín muchas gracias por el informe agradecele por supuesto comerciante también ojalá que vendan mucho la temporada para esta temporada 70% 70% de ocupación y una encuesta es sobre las vacaciones que nos trae Floreci contanos sí bueno evidentemente la cuestión económica está influyendo como era de esperarse en las vacaciones una encuesta de D'Alessio Irol difundida hoy dice que el 46% de los argentinos de sectores medios no tiene previsto tomarse vacaciones este verano en gran medida ahí está la encuesta 46% dice no va a salir de vacaciones este verano no hay plata casi el 17% no sabe todavía y solo el 37% sí ya confirmó que se va a ir de vacaciones en el verano a ver por qué le preguntaron a estos mismos argentinos por qué o qué es la cuestión que depende de qué depende que ellos salgan o no de vacaciones bueno evidentemente la cuestión económica va primero el 40% dice que va a salir de vacaciones dependiendo del panorama económico el 22% del costo seguimos hablando de economía y después suman cuestiones como el valor del dólar si hay o no promociones financiación si tengo trabajo asegurado a mí es importante ese porcentaje que ya empezamos a ver que la gente empieza a temer por su trabajo en estas vacaciones con todo este cimbronazo económico así que evidentemente el panorama económico pega y después le preguntan bueno cuántos días van a salir de vacaciones entre ese 30 y pico por ciento que dijo que si va a salir de vacaciones es en 37 está ahí medio parejo la mayoría menos de 15 días si sumamos menos de 5 entre 5 y 7 la semana 8 y 10 la mayoría menos de 2 semanas y después bueno pero si la gente que puede tomarse hay gente que viene muy cansada más de 15 días 27% de las personas que van a irse de vacaciones y bueno esos a veces vienen más cansados viste estás cansado de las vacaciones también es cierto así como la cuestión económica está llevando que muchos no salgan de vacaciones quien más o menos tenía un resto antes de la devaluación aprovechó y sacó entonces ya esta fue la devaluación más cantada de la historia casi entonces tenías mucha gente muchos operadores turísticos en octubre noviembre viendo como la gente decía bueno no quiero pagar anticipadamente mi vacación porque obviamente veía que después en diciembre iba a ser mucho más caro y fíjate que el dólar se mantiene hay una brecha muy cerquita entre el oficial 820 820 y algo y el libre 1005 pero el que está por encima es el dólar tarjeta y tiene que ver seguramente con las vacaciones bueno por el tema de los impuestos el dólar turista la carga impositiva que tiene el impuesto país y la devaluación que hubo y demás y los adelantos de ganancias todo el combo en realidad el dólar turista te da 1329 pesos mientras que por ahí el dólar MEP o el dólar libre te da 1030 ¿qué te conviene hacer si te vas de vacaciones y vas a gastar en dólares? consumí con tarjeta pero después en lugar de pagar con pesos tu tarjeta de crédito lo que tenés que hacer es ir comprar dólar bolsa dólar MEP y pagar tu tarjeta con dólares ahora en la Argentina todo esto es dinámico esto que estamos diciendo hoy puede cambiar en 5 días hoy con la foto de hoy quienes tengan que hoy pagar sus tarjetas de crédito o en esta semana les conviene consumir con tarjeta pero después ir al dólar libre comprar los dólares y pagar con dólares su tarjeta todos los secretos ese dono ante cuenta los detalles de la economía mientras esto no puede esperar información urgente ya libares en este momento Hugo están allanando la casa de la familia Copelian en Mar del Tuyú la DDI de Dolores en compañía de la policía de Santa Teresita me dicen fuentes de la investigación que han secuestrado ropa y teléfonos celulares esto está pasando en este momento noticia a tono de urgente están allanando la casa de la familia Copelian recordemos quien es Copelian Damián Copelian es el principal imputado y acusado de haber herido de muerte con un arma blanca a Tomás Tello en Santa Teresita la madrugada del 1 de enero de este 2024 tengamos en cuenta también que hay otros dos miembros de la familia Copelian imputados en la causa Abedis Copelian de 57 años padre de Damián Copelian y también su primo su primo también de apellido Copelian que está siendo investigado en esta causa la última información hubo es que por prudencia el fiscal pidió que no los junten en el penal de Dolores y según tengo entendido algunos tienen amenaza de muerte con lo cual los dispersarán en diferentes obviamente esperando la aceptación del servicio penitenciario bonaerense en diferentes locaciones para evitar que estas personas se lastimen entre sí o obviamente este caso que te digo de que hay algunas amenazas de muerte es un punto central de la investigación ¿cuál es Copelian de los que vemos en imagen que este es el momento previo en donde comenzó la pelea allí en la playa ese joven de remera blanca que le pega en ese momento círculo rojo el que tira la patada exactamente este es Copelian por ahora es el presunto autor de La Puñalada y te diría Hugo que abro un paréntesis y una nueva pregunta fue él quien mató a Tomás Tello y por qué digo esto hace minutos hablaba Miguel Ángel Pierri en instantes lo vamos a escuchar tanto a él como al fiscal como a su madre abre la pregunta sobre Ochoa ¿no es cierto? si no fue Ochoa el que le asestó la puñalada a Tomás exactamente y si te parece escuchemos y veamos a la madre cuando culminó la declaración ante el fiscal Gamaleri esto decía a ver yo solamente lo que dije fue lo que había hablado con mi hijo la noche previa del 24 para Navidad después nada más me pidieron solamente que diga eso o sea si él conocía a los chicos o no los conocía y más que nada se había hablado con los amigos de Tommy para poder llamar a los otros chicos que tienen que pueden llegar a ser testigos tratando de seguir adelante nada más que eso que esperas de la justicia el fiscal está trabajando perfectamente muy bien conforme entonces si 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 bueno ahí está la mamá de Tomás contando que es lo que está pasando pero ahora reiteramos el concepto hay un allanamiento indicado por el fiscal en la casa de la familia obviamente por orden de fiscal Carlos Gamaleri en la casa de la familia Copelian quienes son tres de los imputados que tiene esta causa y completo con lo que te decía Hugo permitime unos textuales puede cambiar el autor del hecho esto lo dijo el abogado Miguel Ángel Pierri en referencia que las imágenes van variando las imputaciones y el testimonio para mí más importante de Miguel Ángel Pierri es la premeditación la tenemos prácticamente probada esto fue minutos a posteriori de la declaración de Samantha la madre de Tomás avanza la investigación por el crimen de este joven reitero con lo más importante los van a dividir a cada uno de los 10 detenidos por temor a que puedan sufrir lesiones en dependencias carceleras escuchemos un fragmento de lo que decía Miguel Ángel Pierri el abogado de la familia de Tomás sin lugar a dudas a Tomás hubo un asesino que lo mató esta gente es asesina a ver a mí no me importa si son vendedores ambulantes estos señores algún día se van a ir del tribunal como una condena perpetua por eso usted no lo dude el fiscal nos ha dado elementos que hasta ahora nos hacen inferir no presumir que hay un autor y que lo tenemos detenido bueno ahí escuchamos a Pierri que se hizo cargo de la defensa de la querella de la familia de Tomás ¿quiere decir algo? no preguntarle a Jan si sabe algo del arma homicida nada doctor por ahora no se ha encontrado no hay indicios tampoco esto es algo que charlábamos más temprano puede ser dificultoso y obviamente beneficioso para la defensa de los imputados porque si no se encuentra un arma no tenemos ADN no sabemos quién lo mató y yo les decía cuando abriamos el noticiero en este momento la justicia se divide en dos hipótesis fundamentales pero por un lado ¿quién lo mató? ¿es Copelian o es este muchacho de remera amarilla tan viralizado en las últimas horas en las imágenes? ¿por qué? hoy se presentó un joven ante las cámaras Hugo de nombre Nahuel Carola Suárez le hizo una nota que hizo la justicia inmediatamente después de verlo al aire en la Nación Más lo convocó a que comparezca ante la justicia porque dijo ese joven que ven ustedes en el video en el centro observen remera amarilla ¿este es Ochoa? este es Ochoa ¿qué pasa Hugo? este joven Nahuel dijo yo vi que Ochoa lo apuñaló a Tello entonces ahora tenemos dos versiones la justicia sigue sosteniendo que es Copelian pero ante los dichos de este joven ya fue citado ante la justicia y entonces tenemos ahora una nueva hipótesis que se abre en la etapa de investigación ese video es en el muelle de Santa Teresita ustedes lo ven detrás de todo ese grupo de jóvenes entrada a la madrugada y después se lo divisa Hugo en la escena del crimen entonces tenemos a dos sospechosos que están en la escena del crimen cuando el joven muere en la calle 44 al 142 avanzará la investigación claro reitero de aquí a 15 días hábiles el fiscal tiene disposición para sumar la carga aprobatoria y tomarle una nueva declaración a todos los detenidos bueno ahora volvemos sobre este tema y por supuesto tenemos una entrevista importante que habla de un verano de acuchillados lo de Tomás fue mortal lo del joven que va a salir en un ratito aquí en la nación más con su mamá Cintia habla de otro hecho de cuchillos es increíble esta altura 20-24 que los jóvenes anden con cuchillos sobre todo en la zona oeste en este caso en Ramos Mejía una patota que acuchilló a varios jóvenes uno de ellos acaba de salir de una internación en instantes ese testimonio aquí en la nación más pero hablamos con Diego Armesto que es abogado constitucionalista de la primer traba que tiene el gobierno de mi ley en materia judicial porque una cámara de apelaciones del trabajo se opuso al artículo 4 o al capítulo al capítulo 4 del DNU que habla sobre la reforma laboral Paula contanos algunas repercusiones si teníamos preguntas para Diego Armesto sobre cómo sigue esta historia Paula primero bueno dale Hugo si querés empezamos a repasar lo que pasó en los minutos posteriores y las horas posteriores a este fallo de cámara por un lado Rodolfo Barra te contábamos recién que la procuración del tesoro va a ser la apelación de esta decisión que tomó la cámara bueno Rodolfo Barra dijo es nula la decisión está fuera de la jurisdicción de esta cámara del trabajo recordemos que Barra fue ministro en la época del gobierno de Menem y ahora es el procurador es el abogado del tesoro nacional claro es el titular de la procuración del tesoro que va a estar a cargo de la apelación que va a hacer el gobierno a esta decisión que tomó la cámara del trabajo y que suspende el título 4 del DNU relacionado al mundo laboral es este hombre Rodolfo Barra dijo que se están metiendo en la actividad legislativa después vamos a escuchar bien lo que decía vamos a ver qué es lo que decía Rodolfo Barra también habló Pablo Moyano dijo que es un triunfo de los trabajadores no de la CGT la justicia hizo justicia dijo Pablo Moyano en declaraciones radiales hace un ratito no más Pablo Moyano que fue uno de los más beligerantes contra el gobierno en el momento en que la CGT anunció su disconformidad con este DNU y otro de los que fue uno de los más contra si querés de este paquete que proponen desde la Casa Rosada es nada más y nada menos que Héctor Daer quien hoy fue uno de los primeros en expresarse a la hora de bueno mostrar el comunicado de la CGT y acá tenemos un poquito de lo que decía Héctor Daer que él envió un cálido abrazo a todos los compañeros que respaldan y se suman a nuestro plan de lucha dice él con Organización Unida y Compromiso logramos frenar el intento de reforma laboral propuesto en el DNU no nos vencerán mientras permanezcamos unidos dijo Daer tenemos a Rodolfo Barra está en línea le agradecemos al procurador en este caso el Tesoro de la Nación Argentina el contacto que tal Barra como le va como le va agradeciéndole este contacto importantísimo en un día como hoy usted señala que la justicia obró mal en este caso al frenar la aplicación de la reforma laboral planteada en el DNU ¿por qué? y bueno la cámara laboral no tiene jurisdicción en el tema ya estaba asumida por el fuero contencioso administrativo y aparte esto es una razón fundamental formal pero formal muy importante y además de que bueno los motivos que da no son acertados ¿no es cierto? está haciendo una valoración que corresponde hacer al Congreso el tema ya está en manos del Congreso está en manos de la Corte Suprema de Justicia así que de todo punto de vista esto es equivocado y bueno lo apelaremos y lo vamos a discutir son alternativas que pasan en todos los juicios ¿usted cree que finalmente se va a aplicar la reforma laboral propuesta por el gobierno por supuesto yo creo que en pocos días más tenemos de vuelta ¿pocos días? pocos días la semana próxima cuanto más ¿en qué basa su expectativa? porque en general las cosas en la Argentina demoran tanto sobre todo cuando entran en el laberinto judicial demoran efectivamente eso justifica el decreto de la urgencia que las cosas en la Argentina demoran mucho yo lo justifico que pienso que la la cámara en lo contencioso administrativo le va a ser muy sencillo decir señor usted actuó fuera de competencia ya le habíamos notificado le notificó el juez de primera instancia que esto ya está radicado en este fuero actó manifiestamente incompetente por eso no va a demorar mucho el tema salvo que a la cámara laboral se le ocurra otra cosa cuando le pidan el expediente no enviarlo guardarlo en algún lugar que no se encuentre que se yo pero eso y usted ve presiones en este caso dentro de los interticios judiciales posibles ve algún tipo de a ver no sé si lo vi es la palabra pero si de acción me imagino de las partes para entorpecer esta acción de gobierno que ustedes tienen no quieren entorpecer la acción de gobierno quieren mantener ciertas normas que hasta ahora han dado prueba de sacazo lamentablemente han dado prueba de que no son capaces de fomentar el pleno empleo de las inversiones empresarias porque sin los empresarios los trabajadores no pueden estar como sin los trabajadores tampoco pueden estar los empresarios pero los que invierten el dinero son los empresarios y bueno hasta ahora hemos dado muestras que los empresarios prefieren los países vecinos el gran desarrollo que tiene Uruguay y el gran desarrollo que tiene Paraguay por supuesto para no hablar de Brasil que que están compitiendo con nosotros están compitiendo tanto en la producción de granos de carne como en la producción industrial ¿por qué? porque este es un país donde no se es difícil invertir es difícil trabajar bueno a veces esto no se comprende se cree que que es mejor este no sé si me está escuchando perfecto lo escucho con atención se piensa a veces que es mejor mantener ciertos privilegios ciertas regulaciones ahora usted en algún momento habrán sido justificadas pero estas siempre tienen que estar manejándose de acuerdo con las circunstancias usted decía perdón que la única verdad es la realidad y bueno la realidad nuestra de hoy es distinta me parece que algunos dirigentes gremiales que yo los respeto muchísimo y creo coincido con lo que dijo Perón de que son sabios y prudentes pero me parece que no han advertido bien el problema actual ahora esto probablemente llegue a la corte como si seguro seguro y qué expectativas tiene sobre esa decisión totalmente positiva porque la sentencia esta la decisión esta de la cámara no tiene no tiene profundamente realmente es muy equivocada pero con todo el respeto que merece lo puede ahora uno recuerda está equivocada y lo vamos a apelar yo creo que mañana ya estamos planteando mañana recurso extraordinario sin perjuicio de insistir con nuestro pedido de inhibitoria que que el juez contencioso administrativo le va a decir a la cámara a la justicia laboral que deje de interver que se inhiba de interver porque la competencia la tiene el fuero contencioso administrativo eso ya se lo dijo no es un invento mío se lo dijo el fiscal de la cámara del trabajo a la cámara del trabajo el dictamen que emitió el fiscal para esta sentencia dice esto que yo le estoy diciendo y es lo que dice también el juez que votó en minoría porque este es un fallo que salió dos a uno si lo sumamos al fiscal está empatado dos a dos no es esto técnicamente así pero digamos para verlo en opiniones jurídicas así que es una decisión muy endeble está plegada con alfileres y no van a pasar muchos días en que esté revocada ahora mismo están elaborando ese escrito o esos dos escritos para presentar mañana ante la justicia sí 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 estamos trabajando en eso están en eso ahora usted es testigo de años de intentos de reforma laboral que nunca se concretaron en la Argentina porque esta vez cree que sí ocurría bueno porque yo creo que hay un gobierno decidido a dar este paso con toda profundidad y con toda decisión no va no va a terminar esto aquí seguirá la pelea judicial y también seguramente la pelea legislativa claro 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 Dios quiera que no nos equivoquemos y que esto sea positivo no sé cómo expresarlo pero creo que hay que empujar a ver la reforma muy bien Paula estamos en un muy mal momento en muy mal momento y hay que empujar que la reforma sea Barra ¿qué tal? buenas tardes Paula Rossi lo saluda ¿pudo hablar con el presidente con respecto a esta decisión? no, no hablé con el ministro de justicia y nada más ¿y qué le manifestó? ¿fue sorprendente para el gobierno que haya tomado esta decisión la cámara del trabajo ¿se la esperaban? para mí fue sorprendente sí porque nunca pensé que habiendo perdido la jurisdicción iban a dictar un fallo de todas maneras tanto el ministro es un abogado que ha ejercido muchos años la profesión como yo y todos sabemos que son alternativas que pasan en los juicios los juicios esto es forma parte de la garantía del debido proceso las decisiones judiciales que una parte se viene bien la otra parte mal se apelan hay posibilidad de que esto sea revisado por vía de la apelación ya sea por un tribunal superior o por la corte llegado al caso puede esto tardar un poco más o un poco menos pero así va a ser ¿qué le dice finalmente a quienes señalan que el DNU es inconstitucional pensando en que probablemente se venga otro en los próximos días ¿no doctor? ¿otro fallo? ¿otro decreto? ¿otro decreto? ah no eso no lo el otro decreto no sé cuanto a que es inconstitucional yo digo que no no porque inconstitucional en su fundamento de la necesidad de urgencia creo que es muy banal discutirlo porque estamos con un problema gravísimo mucho más grave que en el 89 o fines del 88 en las normas que contiene habría que ver un caso concreto de alguien que diga bueno este decreto viola mi derecho claro a tal o cual cosa porque nosotros no tenemos derecho a que la ley de contrato de trabajo se mantenga imperturbable para siempre una ley posterior puede modificar por completo la ley de contrato de trabajo sus artículos tales o completamente el decreto de necesidad de urgencia es como si fuese una ley entonces puede tocar estos temas a revisión por parte del congreso y el congreso ya lo tiene en revisión el congreso ya lo tiene en revisión correcto bueno veremos como sigue el día a día le agradezco mucho doctor Barra este contacto con mucho gusto hasta luego gracias a ustedes bueno Diego Armesto la pregunta estaba planteada dice Barra que esto termina en la corte y la otra pregunta es ¿pueden haber otros planteos en este caso no solo sobre el tema laboral? si obviamente que puede haber todos los planteos cuando hay una lesión a un derecho a una garantía constitucional existe automáticamente la acción de amparo y la forma de llevar adelante volver a reparar esa lesión que se ha producido a partir de la violación de una norma constitucional en segundo lugar lo que no termina de decir recién el procurador es quien resuelve la competencia es decir seguimos discutiendo la competencia yo puedo decir abiertamente que la justicia estuvo mal estuvo bien que es una opinión y yo la respeto la del doctor Barra que no hay que olvidar también que fue el juez del caso Peralta es decir también tenemos que recordar que administro la corte suprema de justicia en el caso Peralta entonces la competencia la resuelve la cámara administrativa la cámara contenidos administrativa federal ahora si no está resuelta la cuestión que yo decía al principio Hugo automáticamente la justicia laboral cuando interviene y es simplemente leer el primer fárrafo de la sentencia de cámara donde dice como no está resuelta la cuestión de competencia yo me aboco a estudiar el tema si estuviera resuelta la cuestión ya lo hubiese resuelto entonces cuando dice que va a ir a la corte obviamente que todo va a terminar en la corte porque indefectiblemente el último intérprete de la cuestión es la corte suprema de justicia de nación ahora coincido con el procurador lo que acaba de decir es decir el proyecto está en el congreso los diputados y senadores son los que lo deberán debatir y son los que deberán dar también en su momento y dentro de su facultad la última palabra sobre esta cuestión gracias Diego por tu visita no gracias Pablo Rossi el último apunte sobre este tema que tenemos mucho más política justo le preguntabas a Diego si esto puede expandirse digamos a otros títulos de la normativa y te quería mostrar lo que tuiteó Rodolfo Aguiar de ATE ayer hablábamos con él acá en el notic mira que dijo si bien la cautelar refiere solo a las medidas relativas al mundo del trabajo permite inferir que el resto de la norma tendrá el mismo destino como otra de las repercusiones del día que me parece que suma a lo que estaban charlando excelente seguimos sobre este y otros temas pero hablamos de la salud pública hablamos de los mosquitos del verano doctor Cuedocín como no cuando escucho a los abogados me alegro mucho de ser médico porque son mucho más complicados que nosotros les cuento yo lo conozco bien al doctor Barra y lo escuchaba con mucha atención lo mismo que por supuesto a todos los que han opinado al respecto y la verdad es que es muy complicado entender el derecho supongo que será en Argentina pero les voy a contar algo de la medicina que es mucho más sencillo llovió hace un tiempo hubo un tornado ustedes han sido seguramente víctimas de todo eso afectó a muchas provincias de la República Argentina la Pampa Húmeda la ciudad de Buenos Aires la provincia de Buenos Aires hubo mucho árbol caído mucho charco que quedó ahí dando vueltas en esos charcos que quedaron dando vueltas los mosquitos las mosquitas en realidad produjeron los huevos se convirtieron en larvas pupas y en adultos al cabo de 10 barra 12 13 días y desarrollaron todos juntos porque había mucho lugar fértil para los huevos motivo por el cual con tanta humedad y agua estancada de inmediato aparecieron los mosquitos no los de su casa no son mosquitos domésticos son mosquitos silvestres de campo pero hubo un poco de viento y ese viento trajo los mosquitos a la ciudad en gran cantidad y son mosquitos muy malos y son muchos y son muy agresivos porque están acostumbrados como conté al principio del programa a obtener sangre picando animales los animales tienen una piel mucho más gruesa que la nuestra y por supuesto ellos hacen mucha fuerza cuando intentan la mosquita cuando intenta tomar sangre de un de un cuerpo caliente por eso son tan violentos son muchos malos y agresivos duran están todo el día dando vueltas a ver qué pueden hacer la hembra sobrevive unos 30 días como máximo y el macho unos 7 barra 8 días pero durante el tiempo en que la hembra vive intenta recolectar sangre para poder incubar sus huevos después los deposita y esos huevos se convierten cuando aparece humedad en otra vez el mismo ciclo ¿cuánto puede durar más que esto? si no llueve de manera estrepitosa en una semana barra 8 días barra 9 días como máximo disminuye mucho la cantidad por la dinámica misma de la especie por supuesto tienen un nombre muy particular son del género Aedes pero no el Aedes aegypti que transmite el dengue chikungunya zika y febre amarilla sino otro otro miembro de la familia que no es tan tan frecuentemente vector de enfermedades este tiene como este mosquito que hoy nos pica es vector de enfermedades como la encefalitis del oeste que afecta básicamente a caballos y ha provocado según un brote epidémico en caballos pero este brote epidémico tiene dos explicaciones y con esto termino la primera que durante un tiempo largo no hubo vacunas disponibles y la gente no vacunó a sus animales a los caballos contra la encefalitis motivo por el cual se difundió mucho más rápidamente porque los caballos no estaban vacunados afectó a 12 personas o a 12 seres humanos en la República Argentina uno de los cuales murió un peón de campo de Santa Fe o sea para contagiarse esta enfermedad que el mismo mosquito puede ser vector tiene que uno estar conviviendo con caballos no es que vaya a ocurrir en el centro de Ciudad de Buenos Aires en San Isidro o en cualquier otro lugar donde hay hoy mucho mosquito que la gente pueda enfermar por encefalitis del oeste así que como vector de enfermedades no es tan serio es agresivo feo malo etcétera pero no es molesto el último punto ahora sí es que estos mosquitos tienen cierta resistencia genética a los insecticidas porque durante un tiempo las especies se van adaptando no a los referentes hablo de los insecticidas se van adaptando motivo por el cual en el momento de atrapar alguna de estas de los miembros de esta especie se notó que tenían cierta resistencia a los insecticidas motivo por el cual no crean ustedes que son tan eficientes para detenerlos hay que buscar barreras mecánicas o repelentes si es que lo consigue y si es que puede pagarlo porque realmente está infinitamente caro ya lo comentamos aquí un par de veces esto es el tema del mosquito paciencia y nada y cuidarse y usar barreras mecánicas cerrar la ventana poner mosquitero si tiene mosquitero y por supuesto para los bebés y los chicos menores de dos años que no pueden usar repelente usar barreras físicas tules eventualmente en la cuna ¿se entendió? Sí, clarísimo muchas gracias por la información tan importante en esta época del año especialmente está con nosotros el diputado nacional Rodrigo de Loredo le agradecemos la visita por supuesto vamos a hablar de la ley ómnibus enviada por este gobierno al congreso lo que significa pero me gustaría comenzar la entrevista con una pregunta sobre esta decisión de la justicia laboral de frenar la reforma planteada en el DNU de mi ley ¿qué tal Rodrigo? ¿qué haces Hugo? ¿cómo estás? un gusto bueno de alguna manera era algo que por ahí incomprendidamente nosotros anticipábamos digamos cuando nosotros hicimos planteos que parecían no sé cómo los interpretaron pero que básicamente era la importancia de la forma la importancia de la certidumbre la sustentabilidad de las reformas no era un discurso vacío ni de cartón era esto es esto porque esto continúa claro si le asiste la razón si qué va a pasar con ese litigio con esa instancia judicial no no soy quien para para opinar al respecto pero al final del día lo que necesita la Argentina son reformas que lleguen para quedarse y que salgamos de la pendularidad y la precariedad lo que necesita la Argentina también son inversiones las inversiones son hijas no quiero ser exagerado de una ecuación del retorno y de la confianza si vos construís un andamiaje de precariedad institucional que se nutre de emergencias delegaciones presupuestos prorrogados y decreto de necesidad y urgencia bueno suerte viste pero es difícil que en el día me la arriesgo me la juego vengo a enterrar recursos acá saco los ahorros que tengo no especulo entonces yo insisto con un tema que por ahí es medio odioso pero nuestras sugerencias son verdaderamente constructivas queremos que el gran conglomerado de reformas que se plantean en las cuales estamos de acuerdo que se yo de 630 artículos que tiene la ley esta omnibus que es inmensa bueno yo presión bloque puedo dar una opinión personal no la de todo el bloque pero te aseguro que más de 550 artículos estamos de acuerdo de los más de 300 artículos que tiene el DNU más de 270 estamos de acuerdo entonces ¿dónde están nuestras sugerencias? y bueno que las cosas se hagan de la mejor manera posible en todos los ámbitos yo me pregunto si la Argentina es capaz de cambiar y pongo esto en términos de lo que vos planteás que es justamente el valor de lo institucional en un sistema democrático porque lo has remarcado el otro día y me parece que eso digamos habla de una Argentina que pasó los 40 años de la democracia tiene que ser cada vez más sólida sin embargo da la sensación de que la reforma laboral es como un déjà vu en la Argentina como tantos otros temas y que viste cualquier reforma que el gobierno quiera impulsar por algún laberinto se termina fumando y no ocurre en definitiva bueno nosotros estamos para colaborar en esta reforma en particular que vos mencionás para que quede porque formaba parte de nuestra agenda la modernización de la legislación del trabajo me parece que hay una hay una retórica que es muy linda en términos teóricos pero que no se condice con la realidad es decir tenemos una legislación laboral aplaudida en los países nórdicos pero llega a la Argentina y tenés el 50% de los recursos humanos en la informalidad por eso en definitiva es una legislación que terminó expulsando a gente de la formalidad del trabajo y la consecuencia principal es que carecen de obra social y carecen de aportes previsionales y parece que beneficia un sector que es la llamada burocracia sindical o los dirigentes que a ellos le va a cambiar bueno ahora viste Hugo tenemos el nacimiento del kirchnerismo constitucional es decir de los violadores seriales de la constitución ahora son todos constitucionalistas expertos son expertos derecho constitucional es un gobierno que no le faltó nada es decir si estos DNU subsisten de esta forma es porque quien reglamentó los DNU fue Cristina Fernández de Kirchner un gobierno que además gobernó con superpoderes atropelló la corte se quiso intervenir el consejo de la magistratura conformó un conglomerado de medios adictos en base a la pauta oficial le declaró guerra a los medios independientes doblegó el federalismo argentino bueno ahora dan cátedra de derecho muchachos pónganse otro saco ese es como que no les cae bien digamos y con la CGT bueno lo mismo cuesta creer que la CGT ahora propone un paro para el 24 paro de verano le dicen a 44 días del gobierno ya le mete un paro nacional la argentina ha tenido desde el 83 a la fecha 44 paros nacionales 28 en 12 años de gobierno no justicialista 12 en 28 años de gobierno no justicialista está claro si no son ellos parece que no nadie es que lo que está claro Hugo es que no marchan por defender los derechos de los trabajadores porque en estos últimos cuatro años cayó el salario real un 30% el informal mucho más el salario en dólares es el más bajo de Latinoamérica cuando hablaban de la justicia ¿por qué marchan? ¿por qué marchan? marchan porque se les ha tocado el monopolio de las obras sociales y marchan porque se les ha tocado un artículo que obliga a todas las personas a hacerles aporte entonces ahora en este escenario tan crítico que vos describís perfecto ¿no está bien que ustedes se acompañen en general y que lo hagan de manera diligente? ¿cuál va a ser el comportamiento? pasa que yo te voy a hacer una pregunta no sé si puedo responderla pero con gusto no es que una pregunta que yo me hago ¿el gobierno quiere que le aprobemos estas herramientas? ¿y pero por qué no va a querer? ¿qué estás deslizando? mira yo pondero el pragmatismo que ha tenido el gobierno ha sido rápidamente adaptativo a la emergencia ¿permitís un segundo Rodrigo? nos vamos vamos con Carla Ricciotti al Senado urgente bueno Hugo esto es urgente porque estaba conformada en estas dos comisiones y finalmente estaban por tratar a ver si había dictamen si se conseguía lograr este dictamen para tratar la boleta única en el Senado la semana que viene en una sesión pero se cayó se pasó un cuarto intermedio no hay dictamen no se llegó a un acuerdo ¿qué es lo que pasó? bueno vamos a hemos pasado un cuarto intermedio para la semana que viene para tratar de dictaminar la semana que viene y sesionar la otra semana porque ustedes saben que tenemos tenemos después de tantas parálisis del Senado de la Nación el kirchnerismo dejó esto en una situación de punto muerto entonces nosotros tenemos una mayoría construida que hay que cuidarla entonces cuando vos no tenés garantizado que nosotros podríamos obtener dictamen hoy sí seguramente pero no garantizamos de ninguna manera que la sesión del tema fuera aprobada entonces claramente lo que hemos intentado privilegiar es la posibilidad de poder dictaminar cuando todo el espacio político de ese interbloque tan amplio que conseguimos la vez pasada tenemos todos de acuerdo entonces ¿usted cree que este freno de algo que se esperaba que se iba a avanzar hoy es responsabilidad del kirchnerismo? ¿es así? ¿entiende usted? El kirchnerismo siempre va a encontrar una excusa para no hacer lo que hay que hacer porque la verdad sentarse a discutir hoy la boleta única de papel hasta es una estupidez la verdad es a discutir el sexo de los ángeles lo digo porque conozco este tema a esta altura del partido fue la boleta única se implementó en Córdoba después del fraude del 2 de septiembre del 2007 o sea conozco del tema en absoluta profundidad no siempre hay una excusa por supuesto que la Argentina está viviendo problemas complejos delicados hay que ser solamente un necio solamente un tipo como Alberto Fernández que se va a comer por 2.900 euros puede pasar o creer que en la Argentina no hay quilombo claro a una lucalito de nasta como no vamos a tener problemas pero no puede ser que siempre tengamos una excusa para no hacer lo importante porque esta ley tiene unanimidad absoluta y media sanción de diputados y está en el Senado desde junio del año pasado y el kirchnerismo tampoco la quiso tratar ¿qué opinión tiene acerca de lo que hoy manifestó la justicia con respecto a la reforma laboral? bueno claramente nosotros sabíamos que el tema de la judicialización del DNU iba a traer estas complicaciones la justicia ha cogido un reclamo de la CGT y claramente pone la situación en una posición incómoda seguramente el gobierno no sé qué decisión tomará no soy parte del gobierno pero seguramente intentará apelar esa decisión que pone en un parate gran parte de la columna vertebral del DNU ¿es una victoria de los gremios? no sé si una victoria pero también nos obliga a replantearnos las estrategias las cosas no son como uno quiere sino como son y lo digo con respeto y se lo reitero a ustedes y se lo reitero mirando la cámara al presidente de la nación déjese ayudar señor presidente no es a los empujones no funciona Cristina clavó a este país tratándolo de empujar no funcionan los empujones funciona con consenso con conversación la discusión del sistema elaborado en la Argentina es un tema que requiere un debate mucho más profundo de una profundidad de una inteligencia donde hay un altísimo nivel de consenso pero bueno hay que construir los consensos hemos destruido la palabra consenso pareciera que consenso fuera una actitud cobarde de esos que no se animan a dar la cara hay que construir consenso los consensos se construyen y se construyen aún con tipos que piensan distintos a vos entonces digo no sé no tengo pero tenían los números hoy tenían mayoría o no tenían mayoría hoy para aprobar el dictamen y llevarlo con una sanción estamos hablando del dictamen de la comisión por la boleta única la boleta única teníamos la posibilidad de tener un dictamen de diputados que viene con media sanción y con absoluta unanimidad pensamos que este era un tema que no iba a requerir semejante nivel de ofuscación por parte de algunos senadores que era tan obvio que era tan básico que era tan indispenso me tocó ser diputado cuando se discutió este tema este tema de la boleta única de papel en diputados llegó a una discusión no menos de dos años y hubo absoluto consenso y fue una de las poquísimas leyes que en la época del kirchnerismo se sancionó por absoluta unanimidad con lo cual pensábamos que no había no había grandes dificultades para poder hoy dictaminar pero claramente estamos con una dificultad nos corre el tiempo también porque hasta fin de febrero se puede realizar esto bueno ya veremos como el tema se puede tratar tiene media sanción de diputados lo podemos si bien fue incorporado de extraordinaria el dictamen está en el senado desde junio del año pasado así que pero vamos a tratar de resolverlo la semana que viene de dictaminar la comisión y la otra semana de sesionar y tener boleta única de papel en la Argentina ¿a qué se refiere cuando dice que se deje ayudar algo puntual digo el presidente? no, me refiero a que tenemos que tratar de buscar consenso si nosotros hubiésemos forzado hoy la votación para sacar de despacho a la comisión yo les garantizo que lo teníamos pero eso no garantizaba que la semana que viene pudiéramos sesionar entonces todos esos consensos hay que construirlo y cómo se construye consenso escuchando al que no piensa igual que vos en la Argentina nosotros nos hemos acostumbrado al atropello y no funciona con el atropello entonces vos te tenés que juntar con el que no piensa igual que vos para ver si nos podemos poner de acuerdo porque la virtud es el justo medio entre dos extremos ni vos tenés la razón ni yo la tengo bueno, veamos cómo que se debo y qué se debo yo para ver cómo nos ponemos de acuerdo no digo que nosotros podríamos haber forzado podríamos haber forzado un dictamen de comisión y lo hubiésemos tenido pero no estamos en condiciones de garantizar tener los 37, 38 votos para sacar la ley entonces muchas veces uno tiene que ceder bueno, ahí está lo que pasa en el Congreso Rodrigo se demora empiezan las explicaciones son lógicas lo que dice el juez probablemente tenga razón pero empezamos con las demoras y qué opinión tenés sobre esto no, bueno Hugo yo coincido con juez ahí un poco tiene que ver con la pregunta que hicimos antes que vayamos al Senado que yo me formulo si el gobierno juez dice le pido al gobierno que se deje ayudar yo también me pregunto acá ¿verdaderamente quieren que salgan estas reformas? ¿por qué lo digo? porque a mí me sorprende un gobierno que celebro que haya sido tan práctico tan adaptativo ante la emergencia y ahora dejó muchos de sus planteos electorales o dogmáticos de lado porque convengamos que se venía a dolarizar se venía a la autonomía total del Banco Central está en el Banco Central el socio del Ministro de Economía como un primer paso entiendo que así sea se toma el plan de Caputo que era un técnico de Juntos por el Cambio se ejecuta el plan de Caputo se toma el plan de Sturzenegger que era un ejecutivo era también un funcionario junto por el Cambio se ejecuta el plan de Sturzenegger se toma el plan de seguridad de Patricia Burris se ejecuta el plan de seguridad de Patricia Burris se vota en contra de ganancias se vuelve para atrás de ganancias entonces es un gobierno yo lo estoy describiendo y estoy valorando porque tengo experiencia política de saber que un gobierno tiene que ser práctico y se tiene que adaptar ante una emergencia entonces lo que me llena de interrogante a mí es si este mismo gobierno que es tan práctico para algunas cosas es tan dogmático con lo nuestro entonces con lo nuestro es un paquete de mil leyes en enero y es pasta o pollo digamos por sí o por no verdad consecuencia a todo o nada entonces eso es lo que de alguna manera nosotros reflexionamos te acabo de decir tenemos prácticamente la gran mayoría de las reformas que creemos que son varias las sugerencias justamente estamos viendo las sugerencias que hacemos es para que no pase esto para que no se empantanen para que no se judicialicen Rodrigo lo que pasa es que haciendo de abogado del diablo también más allá de los cuestionamientos que uno puede traer las formas evidentemente del DNU la política sí pero guarda flor con esa esa mínima la política tampoco le dio respuestas a las cuestiones básicas de la gente con la urgencia que hay en este momento ese es un argumento que es certero por algo se lo votó a mi ley que era un outsider total que rompía con todo no le dio respuesta con la ley de alquileres dos años y no salió la ley de alquileres por eso estamos de acuerdo con la ley de alquileres sino que además la política siguió votando o legislando en contra de los intereses generales de la gente a las pruebas me remito digamos al mercado de alquileres me remito en la ley de ganancias la política actuó en favor de la política más que en favor del Estado ¿cómo se hizo? y porque cuando rebajaron ganancias todos sabían que era insostenible ¿y cómo votamos nosotros? bueno digo yo estoy hablando de general ¿y cómo votó el presidente? pero ojo el presidente votó por eso también hay un problema de la política en sí también del funcionamiento del Congreso a ver para ustedes pueden decir yo estoy de acuerdo bueno también si vamos a cómo votó el radicalismo el radicalismo usó de moneda de cambio que la aprobaran las universidades a cambio de votar otras cosas sabiendo que eso implica más gasto pero volviendo al tema digo la política en general también demoró en dar respuesta si no no hubiera salido electo de presidente un outsider total algo pasó ¿no? algo pasó no, no tengo dudas no, no tengo dudas pero estamos sobre los hechos concretos y nosotros estamos tratando de acompañar a un gobierno que asume en ese contexto que vos bien describís con errores y aciertos de unos y de otros en el pasado y estamos en una situación emergencial por eso estamos todos sesionando en enero por eso nosotros estamos todos hemos constituido una comisión de altísimo nivel en mi partido y ya ha hecho un peinado de todo esto y no ponemos pelo en el huevo la Argentina ya sabe quiénes son los obstruccionistas y quiénes son los desestabilizadores el peronismo nuevamente ya está en la calle la CGT se despertó los kirchneristas ahora son constitucionalistas entonces los planteos son que tienen que pasar por 25 comisiones nosotros decimos con 3 o 4 o 5 comisiones nos alcanza muchachos está bien vamos para adelante ellos plantean que se tiene que tratar en marzo nosotros decimos no está bien vamos en en enero ellos están tratando de tirar abajo el DNU nosotros decimos no le damos tiempo revisenlo bien o sea están acompañando básicamente bueno me parece que es una obviedad ahora tiene que ser todo nada si la sugerencia que nosotros estamos haciendo miren yo honestamente por más que no esté de moda no cuenten con nosotros para una mega delegación que nunca ha tenido ningún presidente en la historia de la Argentina la delegación de facultades la democracia no es elegir cada 4 años un tirano bueno no es a ver la Argentina en este caso elegido por el 56% un gobierno que tiene un modo de gobernar que puede ser discutible por el congreso y por la justicia pero que se espera el acompañamiento como vos señalaste gran parte junto por el cambio casi que es un a ver un apéndice si querés o un co-gobierno o algunos hablan de combinación ministerio de defensa ministerio de economía ministerio de justicia ministerios importantes que forman parte del gobierno de mi ley que vienen de junto por el cambio si es cierto es decir que me parece que lo que se necesita ahora para que las cosas se pongan en marcha es un acompañamiento del congreso me lo pregunto no pero nosotros estamos haciendo un acompañamiento justamente a mi me gusta que hablemos sobre el contenido de las cosas si Rodrigo que opinan ustedes de una mega reforma legal y mira nosotros tenemos 5 grandes observaciones las delegaciones y las emergencias que se conceden no demos ninguna no tengamos un estándar sensato como han tenido otros Mauricio Macri gobernó con emergencias se le acabaron las emergencias y no tuvo más emergencias disminuyó los superpoderes tenemos ejemplos donde ver entonces le estamos planteando que no haya ninguna delegación de facultades o ninguna emergencia no no demos las más grandes de la historia de la democracia argentina 4 años por un presidente cheque en blanco no nos pidan para nadie no nos pidan cheque en blanco porque el liberalismo no se puede reducir a la libertad de mercado claro el liberalismo es un concepto mucho más amplio es un concepto político cultural y educativo y que tiene como base la división de los poderes coincidir con esa idea no hagamos del liberalismo que es una idea muy importante una caricatura porque eso terminó haciendo el kirchnerismo de la participación del Estado fue tan monumental y soviética la participación del Estado en el kirchnerismo que finalmente ahora toda participación del Estado en cualquier órbita pareciera que es errática así va la Argentina segunda observación yo te pregunto y les pregunto a ustedes ustedes creen ustedes creen que un haber jubilatorio de 100 mil pesos puede formar parte del ajuste en lo que viene en la Argentina no, está claro que no bueno, es una observación que hacemos nosotros está claro que el sector público tiene que ajustar yo le hago una pregunta a ustedes está claro que a ustedes les parece la promesa de rebaja de impuestos tiene que estar y bueno entonces en retenciones a nosotros en retenciones Flor Flor en retenciones a nosotros nos parece extremadamente polémico que ahora tengan retenciones encima con facultades delegadas bueno, veamos cuáles le reduzcamos el plazo las reformas electorales estas ahora en este momento con esta embregadura con los riesgos que tiene sacar los límites en los aportes de campaña pero en qué momento acompañar y ayudar en qué momento acompañar y ayudar no se transformar en hacer sugerencias boleta única está claro que cuando se hacen las elecciones y que empiecen a ver a quién le conviene a quién no va a ser mucho más difícil que salga la boleta única por qué no se puede votar ahora pero si se la vota hoy no se la votamos en diputados claro, digo bueno, en el senado no, bueno por lo que decía Flor hablemos de las cosas digamos por lo menos los que nos competen a nosotros que estamos discutiendo ahora yo estoy haciendo cuatro observaciones grandes que tenemos en este proyecto ley que tampoco son anulatorias financiamiento de los partidos políticos ¿no es cierto? no, la reforma electoral que es muy compleja está diseñada unilateralmente es muy compleja en este momento la cuestión previsional la cuestión privatizaciones a la sola firma de un presidente 41 empresas públicas no, no me jodan hagamos las cosas bien hay muchas empresas que no tienen razón de ser de seguir estando en el estado que tienen un déficit monumental la Argentina ya conoce esos procesos mal estatizantes mal privatizantes nosotros queremos nosotros queremos hacer las cosas rápido rápido estamos ya en enero hemos pedido constitución de la comisión antes que ellos las queremos hacer rápido las queremos hacer ya no tilingueamos a ver me traen una torre de panqueques de reforma legislativa no tilinguear es una expresión no, bueno no, porque te voy a decir yo ya sé que los administrativistas porque soy abogado te van a decir no es lo más correcto tendrían que haber 74 leyes bueno, miramos para otro lado vino la torre de panqueques hay furcios se derogan artículos que no existen bueno, no importa eso fue muy desprolijo hay que decirlo la realidad es que hay muchas desprolijas sí les voy a pedir saquen las pavadas porque el horno no está para bollo la Argentina no está para boludear perdón la palabra saquen las pavadas que se vistan de negro los jueces que tres tipos en una plaza tienen que avisar al Ministerio de Seguridad para sentarse que hacemos homeschooling ¿a dónde vas a hacer homeschooling con la pobreza que tiene el país? entonces no boludiemos saquemos las pavadas que te pones a regular ahora la reventa de entradas vamos a lo que necesita la Argentina vamos a lo que necesita las herramientas que necesita Javier Milei para salir de un proceso tremendamente crítico de hoy el país cuenten con nosotros no gobernamos con ellos no nos pidan que gobernamos no nos votaron para que gobernemos aclaremos los senadores representan a las provincias los diputados representan a la población argentina en ese sentido ¿ustedes son sensibles o vos particularmente? respecto a que la gente votó a Milei y los cambios que se vienen con el Mileísmo si es que existe o con el nuevo gobierno digo son sensibles porque a veces la sensación es que algunos juegan a lo que se llamó en un momento Corea del Centro ¿no? y esto es lo que genera dudas no, nosotros somos convencidos que la gente votó un cambio ampliamente y no un cambio de formas un cambio de fondo un cambio profundo un cambio social económico educativo cultural estamos absolutamente conscientes de eso y estamos de acuerdo con que se avance en ese sentido y que se avance bien ahora Rodrigo ¿no hay canales de diálogo con la libertad avanza o está muy trabado en ese sentido? si hay canales nosotros tenemos paciencia es decir estamos dispuestos a hablar con todos pero hablan si hablamos yo hablo permanentemente con la autoridad de la Cámara con Martín Mene que la verdad que es muy cordial y está muy predispuesto vemos que el gobierno bueno se va ordenando se va ordenando ok te voy a decir nos resulta fácil no, nos resulta fácil y como dijo el juez bueno necesitamos también que ellos tengan la predisposición ¿por qué yo pregunto? ¿de en serio quieren que les aprobamos estas herramientas? ¿o nos quieren usar el chivo expiatorio cuando la situación económica esté complicada y digan no, bueno lo que pasa que he visto estos tipos no fueron a laburar en enero ¿quieren una laburación? bueno supongo que un poco y un poco va a haber ahí ¿no? lo que pasa es que también ¿pero te parece bien eso? no, no digo que esté bien no, no, me parece perverso si es así yo no lo voy a aceptar nosotros estamos para que se aprueben estas leyes ya y nosotros no hemos bloqueado el DNU entiendo eso pero también hay una realidad en su campaña Milet y su campaña con el anticasta como consigna principal claro y el anticasta está muy vigente y la realidad es que la política no le ha dado respuestas a la gente en los últimos años ni que hablar en toda la gestión de Alberto Fernández que el Congreso funcionó de una manera errática cuanto menos entonces también es cierto que te digo yo te digo hasta el punto de vista personal yo no estoy de acuerdo ni con las formas del DNU ni con muchas de las formas de Milet no obstante lo cual entiendo el razonamiento ¿pero con el contenido estás de acuerdo? ¿estás de acuerdo con que se ajuste a los jubilados? ¿estás de acuerdo con que se suban las retenciones? ¿estás de acuerdo con las energéticas con gran parte de la historia de los presidentes argentinos? no con todo el contenido no porque no nos transformen con nuestros planteos son solamente por la forma ahora con las leyes estamos muy contentos que haya venido una ley celebramos que haya venido una ley y al punto que vos me decís Flor, ¿sabes qué te digo? vaya más a fondo con la casta hermano ¿cómo sería? pero vaya más a fondo con la casta ¿cómo sería? pero ¿cómo vaya a fondo con la casta? no hay revolución de la libertad y los sindicatos van al fuero laboral que en gran medida juega a su favor para conseguir que le frene el DNU la parte laboral que en gran medida uno le puede preguntar cuente con nosotros para esa pelea ahora la casta sería bajar sin sueldo la calle es un desafío del gobierno la calle es un desafío del gobierno que lo tiene que abordar con diligencia con fortaleza con gestión sin improvisación sin sobreactuaciones no me preocupa estas caceroleadas inventadas por grupo de whatsapp de la militancia acá son tres o cuatro sí me preocuparía que en febrero esté caceroleando los sectores medios porque no se dan comunicados los impactos económicos o que más temprano que tarde estén cortando ruta a los sectores productivos de la Argentina porque no se le explicó que se le iba a meter un aumento de las retenciones con la casta no hay revolución de la libertad sino hay revolución moral entonces hay muchas asimetrías que también se tienen que explicar por ejemplo bajarse el sueldo ustedes están dispuestos a hacerlo yo no tengo ningún problema me lo han preguntado por 200 millones de veces va de suyo que eso no sí resuelve porque las escaleras se limpian de arriba hacia abajo y hace falta ejemplar y de gestualidad por eso para acompañar entonces también le pedimos eso al gobierno pero hay cuestiones que son sin lugar a dudas creo que en ese sentido a veces que la lupa de la gente en este gobierno en el punto de vista moral va a estar si vas adelante mira la DF porque estamos de acuerdo con la gran mayoría de estas reformas legislativas porque qué ha pasado en este país qué es lo que es legislar para corporaciones es decir el país en donde el que no llora no mama entonces los sectores con más poder de lobby con más o menos argumentos han logrado una legislación que los ha cobijado siempre a costilla de una mayoría de la sociedad indefensa hay casos más justificables y hay casos menos justificables entonces vos tenés sectores corporativos que claramente se les toca su interés vienen, golpean tienen lobby y tenés una mayoría indefensa de ciudadanos que no saben que se lo está protegiendo por eso estamos de acuerdo con esto ahora si vos avanzas en esto por qué no tocas tierra del fuego que alguien me explique por qué no tocas tierra del fuego que es el régimen de promoción industrial más deficiente que tiene todo el andamiaje de los regímenes y además no pega con la consigna liberal porque es un régimen que está completamente porque hay asimetría por ejemplo con el sector hidrocarburífero y el sector agropecuario que alguien me lo explique porque con el sector hidrocarburífero de pronto yo celebro bueno hay una internacionalización de todos los precios se retiraron todo tipo de arancelamiento pero ni siquiera son pasibles de impuestos impuestos que se los habían sacado justamente porque tenían los precios pisados pero ahora se ataca con todo el campo nuevamente todas las economías regionales y no se toca a los sectores hidrocarburíferos entonces para mí dentro de las cosas que se tienen que hacer para que esto salga bien tiene que haber una ejemplaridad moral ¿por qué le quitan la obligación a la oficina ante corrupción de presentarse como querellante? yo te pregunto ¿quién le va a presentar la prueba? a ver ¿quién va a presentar la madeja documental para que una causa penal avance? o la unidad de información financiera ¿no? ¿por qué vamos a permitir que puedan blanquear los funcionarios de la última gestión del gobierno o de la gestión anterior? pero ahí te pregunto de otra manera ¿no es la política ahí no es la política ahí que sigue diciéndole a la política que viene al gobierno actual hagamos un pacto de determinadas cosas o yo te dejo hacer determinadas cosas pero vos no me toques las otras o sea al final del día la casta de política sigue operando una buena pregunta Rodríguez estamos diciendo que eso no pase estamos diciendo que de 600 y algo de artículo acompañamos 580 de 300 y algo de artículo de DNU acompañamos 300 estamos sugiriendo que los DNU traten de pasar por el Congreso para que no pase lo que ahora estamos viendo por la tele bueno la verdad que yo no me siento que estemos discutiendo formas ni cuestiones de cartón ni poniéndole el pelo en el huevo queremos que las reformas lleguen para quedarse Rodríguez de Loredo muchas gracias por la visita gracias hasta luego nos vamos a Europa Cristian Martín está en esa noche fría de Europa justamente para contarnos las novedades desde el continente europeo Cristian buenas noches que tal Hugo un saludo grande si empezamos te parece por Italia seguramente el doctor me puede asistir porque como no esta presidencia rotativa del G7 la tiene a Italia como flamante presidente con el primer objetivo de terminar de manera urgente con el conflicto en Gaza y el problema de los bombardeos constantes sobre los barcos que pasan por el Mar Rojo y por supuesto el conflicto en Ucrania el ministro de Relaciones Exteriores italiano Antonio Tajani enseguida se comunicó con Anto Elvinken para saber dejarles saber las prioridades el último presidente había sido Japón esta es una presidencia rotativa en esta alianza compuesta por las cuatro potencias económicas europeas el Reino Unido Francia Italia Alemania los norteamericanos los norteamericanos los canadienses y los japoneses en principio Italia propone de inmediato parar el bombardeo sistematizado de Israel a la población civil en Palestina recalcando que esto es contra jamás no contra los palestinos y el llamado a las Naciones Unidas de parte del G7 para enviar inmediatamente una fuerza de paz delimitar una zona neutral una transición con fronteras marcadas claramente para que este conflicto se termine de una vez por todas y no escale como parece puede pasar involucrando al Líbano doctor gracias cristian un gusto hablar con vos como siempre por supuesto a ver Antonio Tajani es el ministro de relaciones exteriores italianos hombre de Berlusconi fue presidente del parlamento europeo es una persona con muchísima experiencia en vinculaciones y relaciones internacionales y ha tomado el rol de portavoz es vicepremier además ha tomado el rol de portavoz en esta historia de la presidencia del G7 de Italia que durará todo el 2024 va a haber una reunión de presidentes y de cabezas de estado en el mes de junio en un lugar muy lindo que yo conozco de la Puglia pero mientras tanto van proponiendo los temas en términos de prioridad el primero es claramente el conflicto del medio oriente y el sufrimiento de la población de Gaza que tiene hoy una hambruna que involucra al 50% de la población que tuvo que ser desplazada por supuesto como reacción de Israel al ataque de Hamas de esto no cabe ninguna duda la justificación está clara y nadie la puede discutir el punto es el sufrimiento de la población y de esto hoy hablaba Tayani también tengamos cuidado con esto porque vamos a generar una especie de situación de descontrol en términos de lo que significa someter a una población a un sufrimiento de este tipo está interviniendo también la FAO y el resto de las agencias de Naciones Unidas para poder mitigar este impacto nadie insisto pone en duda la respuesta el punto es el sufrimiento de la gente que es un efecto colateral por supuesto que está sufriendo la gente de Gaza el otro punto muy interesante es la seguridad del Mediterráneo y pasa eso por también en términos de lo que comentaba recién Cristian en cuanto a la seguridad de los buques en el Mar Rojo por los UTIs que atacan permanentemente esos buques y han sido ya repelidos y por supuesto han hundido varias barcazas de los UTIs en el Mar Rojo como contraprestación como digamos como actitud de defensa tremendo digamos que Italia sea ejerza la presidencia del G7 implica marcar una agenda para que el resto de los países que componen ese grupo la puedan seguir todo tuyo es así ¿no es cierto Cristian? y además lo que pasa en Alemania totalmente Italia Italia va a buscar una presidencia diferente a la que tuvieron los japoneses para recobrar también protagonismo a nivel europeo e internacional con el gobierno de Giorgio Meloni viniendo ya a esta parte de Europa ahora aflojó hasta hace minutos tenemos un tiempo tremendo la tormenta Henk la octava que azota el Reino Unido en ocho meses desbordaron los ríos Severn que dividen Gales e Inglaterra y el río Abón cerca de Bath y Bristol ciudades importantes vientos vientos de casi 90 kilómetros por hora increíblemente de milagro por el momento hay solamente dos muertos inundado todo el sur de Inglaterra inundado lo que es el Midlands Nottingham Birmingham la parte del medio el corazón de Inglaterra y Gales el 50% de los hogares galeses no tienen electricidad en realmente un problema enorme la meteorología y estructuras en el Reino Unido en cuanto a calles y desagües que pertenecen a la Edad Media y para terminar volvemos al continente en este caso a Alemania porque atención a la gente que le gusta la buena música la música tocada por músicos no por máquinas ni por votos fanáticos de la CDC pero una pregunta porque estuve leyendo que el espectáculo que más recaudó en Gran Bretaña en Londres en particular por supuesto durante el año 2023 fue el recital de Abba con hologramas eso algún día deberías contarnos porque está entre los que tocan y los que por supuesto dan conciertos en vivo en la mitad de camino de un híbrido que es este fenómeno fantástico de Abba en Londres hagamos así Doc le debo lo de Abba porque no es lo mío lo invito a Campera de Cuero Negra en el Monumental para ver juntos tomando un expreso ristreto a Easy Easy 2 2 con todo gusto con todo gusto linda linda rito muchas gracias por este contacto como siempre por el informe abrazo bueno tenemos mucho más noticiero una nota que te contamos sobre otro apuñalamiento en el comienzo de este año vamos a hablar con la mamá y con el joven de 21 años que fue apuñalado salvó su vida acaba de salir de una internación tenemos las imágenes tenemos los datos y toda la información mientras tanto Simons seguimos aquí en el noticiero de la Nación Más y Florencia Donovan nos cuenta sobre la inflación de diciembre cuáles serán los datos reales bueno seguimos hablando de precios y el próximo jueves 11 o sea este jueves no jueves de la semana que viene vamos a condensar el índice oficial de inflación de diciembre las consultoras nos hemos tomado el trabajo de ir preguntando en las distintas consultoras cuánto creen que va a ser la inflación de diciembre agárrense bueno agárrense ya lo percibimos pero ver el número también duele las principales consultoras están previendo un aumento de entre el 22 y el 29% aproximadamente y vemos Ferreres 22,9% para diciembre Castiglior y Tiscón y Asociados 23,4 Libertad de Progreso 29 Ecolatina 24,7 PxQ que es la consultora de Manuel Álvarez Agís 27,3 Ecogou de Marina Dal Poyeto 29 digamos un diciembre que marca un récord es una inflación récord hay que retrotraerse a 1991 para tener una inflación mensual tan alta como la que tuvimos este mes que acaba de terminar la inflación anual de 2013 para llorar entre según como termine siendo va a terminar siendo entre el 204 y 221,9% anual que barro o sea no podemos o sea los récords son si tomamos dimensión de lo que significa eso nos vamos olvidando la realidad es que naturaliza y el argentino tiene una resiliencia ya los cambios económicos que no es normal pero es impresionante muy impresionante y claramente esta es la urgencia número uno que el gobierno deberá atender y ojalá lo logre hay que ver lo que no sabemos todavía porque no hay experiencia previa a la cual acabas de decir como impacta esto en la vida de todos los días ese problema porque esto es un dato estadístico la inflación impacta siempre se dice que es el impuesto a los que menos tienen que no pueden sortear sobre todo los ítems que más suben que básicamente están en la canasta básica de hecho lo que más subió en diciembre alimentos y bebidas ahí está alimentos y bebidas salud equipamiento mantenimiento del hogar perdón y esparcimiento o sea de las primeras tres prácticamente no puede zafar las primeras dos son clave y si pensamos que seis o siete chicos de cada diez en la Argentina del interior sobre todo no se alimentan lo suficiente son pobres y esto implica un riesgo alimentario evidentemente esto es parte de lo que está pasando con la economía claramente acá tomo el relevamiento de COGO de Marina del Poyeto por ejemplo variación mensual acumulada solo en diciembre no estamos hablando arroz 71,1% fiambres y conservas 60% o sea estamos hablando que por ahí la gente cena un pedazo de queso alguna la que puede ya 60% semi preparados envase de ave 55,4% jugos y refrescos 52% cortes delanteros de carne vacuna 48% y sigo fideos secos 44% o sea claramente leche 35% estoy hablando todos alimentos muy básicos lo que menos sube es la papa y otras raíces 10% pero 10% en un mes en un país normal probablemente suba eso todo el año y con suerte y dependiendo de las cuestiones climáticas las galletitas dulces 20% todo esto estamos hablando de aumentos en un solo mes perdón Hugo quiero agregar una cosa que me parece que olvidé de contar momentos atrás y tiene que ver con esto cuando Florencia mencionó el tema del aumento de las prepagas y yo hice un comentario casi superficial acerca de que había mucha gente repensando cómo pagarlo esa gente que no va a poder pagar la prepaga va a terminar en el hospital público el mismo hospital público que hoy atiende al 40% de la población 48% por ser más concreto con la misma dotación de gente con la misma infraestructura con los mismos insumos va a tener que atender a mucha más gente este es un problema del cual no escucho hablar a la gente que maneja el sector de la salud pública que están todos muy callados y nadie entiende un sistema que está al límite claro si el sistema público que hoy está sobredemandado va a recibir una demanda extra cómo va a responder cómo vamos a contestar basta recorrer las guardias ya está sucediendo en parte ya está sucediendo ese trasvasamiento y estamos en verano y te sumo algo Claudio estamos hablando de la salud de la canasta de alimentos y en fines de febrero o marzo vamos a empezar a hablar de los colegios de los colegios también que va a haber mucha gente que hoy paga una cuota de educación en algún establecimiento privado que se va a encontrar con que le va a costar mucho por eso esperemos que la base de la B sea lo más breve posible para que arranquemos o que el humor social pueda acompañar frente a la fragilidad justamente de los bolsillos esta circunstancia que vos bien describís Florencia volvemos con la economía en instantes Paula Rossi bueno Hugo y vos te preguntás ¿qué hizo Javier Mileio? y bueno una de las cosas que hizo fue reunirse con los diputados de su blog que hablábamos recién con De Loredo ¿qué pasa con la ley Omnibus? mirá vamos a ver la foto del presidente en la Casa Rosada con los legisladores de la Libertad Avanza allí estuvo reunido por supuesto desde el gobierno necesitan tienen que bueno ahora lo vemos un ratito no pasa nada tienen que mostrar las fotos tienen que mostrar la reunión tienen que mostrar que logran los votos no necesarios el gobierno quiere celeridad y urgencia vos hablás con interlocutores de la Libertad Avanza y dicen necesitamos que esta ley se apruebe es lo que necesitamos para el país la gente nos votó para esto los inversores necesitan que sean ratificadas si querés las medidas en el Congreso y quieren ir por eso por supuesto bueno estuvo como te decía Javier Milei esta mañana la Casa Rosada con los legisladores después hubo otra reunión en la oficina de Guillermo Francos del Ministro del Interior donde mirá si querés la vemos ampliada estuvo con Martín Menem el titular de diputados con Victoria Villarruel del Senado y con Omar De Marchi que si querés es el enlace entre el Congreso y la Casa Rosada todos esos encuentros por supuesto relacionados con esto con la necesidad del gobierno de impulsar la ley Omnibus ¿qué me decían? o sea por supuesto en el Senado dicen va a ser importante lo que pasen diputados porque la ley entra por diputados entonces los principales respaldos se necesitan conseguir ahí para después si querés aclarar el panorama para lo que puede llegar a pasar en el Senado de la Nación mirá acá está la foto que te decía Milei en la punta de la mesa con todos sus legisladores de la libertad avanza en este encuentro que tuvo lugar hoy a la mañana en la Casa Rosada después si sondeás digamos en los distintos bloques qué es lo que pasa hace un rato nada más desde Unión por la Patria comunicaron los diputados que se reunieron con inquilinos que están en desacuerdo con que se con que se derogue la ley de alquileres con que se dé de baja la ley de alquileres así que ahí también tenés otro frente abierto claro por otro lado los diputados del paro estuvieron reunidos hoy para evaluar todo este tema de la ley Omnius habían puesto a trabajar a 16 equipos para ver qué era lo que pasaba y en otros sectores como por ejemplo el de Pichetto lo que te dicen algunos diputados es necesitamos que el gobierno establezca prioridades podemos acompañar algunas cosas hay otras que no en la libertad avanza están convencidos de que quieren ir por todo que quieren que todo este paquete se oficialice si querés para poder avanzar en esas reformas que están convencidos que tienen que hacer de momento los más optimistas los más optimistas dicen que el 20 y el 25 podría llegar a estar en el recinto los más optimistas bueno pero recordemos también que estamos en extraordinarios tampoco hay tanto tiempo digamos si el gobierno pero vos entendés que el tema son los plazos es decir el gobierno necesita mecanismos y herramientas para gobernar después por supuesto están las instituciones que controlan el poder ejecutivo pero si esto no tiene plazos nunca sabremos sobre qué bases estamos para comportarnos socialmente mientras tanto permitime una nota de la Cecilia Devana en lanación.com dice que el megadecreto tiene un planteo al gobierno que es que relativiza esta cautelar y apuesta a la apelación judicial y a la ratificación en el Congreso bueno en la nota anticipada o en exclusiva que nos dio Barra el procurador de la corte también señalan tienen expectativas y creen que esta apelación es solo un pequeño tropiezo que lo van a poder solucionar claro recordemos que hay una serie de sectores que se expresaron en contra del DNU el gobierno está muy convencido lo que te iba a contar es en el Senado ya están los miembros que tienen que formar parte de esta comisión bicameral que va a analizar ese decreto ese megadecreto del gobierno ahora no están en diputados por lo que me dijeron hace un ratito mañana tampoco van a estar si las comisiones ya están casi listas o sea ya están listas en realidad no casi listas ya están listas mañana el mediodía se saldrían se oficializarían pero todavía no están los miembros que van a ir a esa comisión tan importante porque es la que va a mirar la que va a ver el decreto así que es como que las formalidades son un montón en el medio de todo este panorama de sesiones extraordinarias y de la necesidad del gobierno de que se agilice este tema porque bueno como ya te decía están convencidos de que necesitan avanzar con todo esto y bueno los reparos que ya fuimos viendo los escuchamos en De Loredo y en estas cuestiones que te fui contando así que vamos a estar atentos a ver qué pasa Hugo atentos atentos a lo que también nos cuenta Jan Libares bien Hugo porque vos sabés que los servicios de inteligencia de Estados Unidos Israel y la Argentina desactivaron una célula terrorista así como lo escuchan hoy obviamente lo amplió la ministra de seguridad Patricia Burrich pero vamos a desentramar brevemente de qué se trata esto tres ciudadanos acusados obviamente de formar parte de un clan de futuro terrorista en la Argentina son tres ciudadanos de origen sirio-libanés uno de ellos en particular trajo pasaporte de Venezuela y de Colombia entonces está investigando ahora el por qué vos lo decías muy bien o sea identidades falsas tenía exacto vos lo decías muy bien cuando comenzamos el noticiero cómo la Argentina detecta esto el presidente Javier Milley hizo principal hincapié en que se tenga cuidado porque se están desarrollando aquí en la Argentina los Juegos Macabeos obviamente que reúnen a gran parte de diferentes comunidades religiosas bueno se comenzó obviamente con un dato que no vamos a percibir nosotros los periodistas sino los servicios de inteligencia de los países que les acabo de mencionar y se procedió a que en distintos vuelos se capture a estos ciudadanos que se comprobó que uno de los tres a dos los capturaron en la ciudad autónoma de Buenos Aires uno en Avellaneda uno de los tres tenía alojamiento a 200 metros de la embajada de Israel en un hotel céntrico cuando recordemos la embajada de Israel que tuvo un atentado en 1992 recordamos todos eso con mucha atención después vino lo de la AMIA en el 94 pero esto en el marco de una geopolítica de la guerra medio oriente las implicaciones en la Argentina como un país muy importante dentro del cono sur es muy preocupante pero alertado a tiempo en este caso por las autoridades del gobierno nacional exactamente y estaban esperando una encomienda proveniente de la República de Yemen que pesa 35 kilos eso también será peritado junto con celulares y computadoras que se le secuestró a cada una de estas personas tengamos en cuenta que hace menos de 60 días se detectó un ciudadano iraquí te diría en frente de la embajada de Israel estaba sacando fotos pasan unos policías de la ciudad lo ven lo escuchan hablar en otro idioma y alertan a la policía federal después se procede a la detención de este hombre hoy según tengo entendido está en calidad de refugiado y obviamente son puntos importantes hubo de la crisis que está obviamente azotando a la región de cómo se infiltran posibles células de terrorismo bueno en este caso se actuó rápido reitero Estados Unidos Israel y la Argentina para desactivar esta posible célula que podía organizar un atentado en la República Argentina muy bien nos vamos a hablar con el doctor Alejandro Fargoz si ustedes saben es abogado dos constitucionalistas fue consejero del consejo de la magistratura tiene una larga trayectoria para que nos ayude a entender los alcances del DNU que ahora tuvo su primer obstáculo en la justicia laboral y qué puede pasar también con la justicia y la ley ómnibus por ejemplo doctor Fargoz gracias por el contacto qué tal qué tal por favor gracias qué tal bueno opinión sobre esta traba de la justicia laboral Barra dijo hace un ratito aquí cuando lo entrevistamos que creen que es un problema de incompetencia en este caso y que será un obstáculo a solucionar cómo lo ven cómo lo ve coincido coincido con el doctor Barra yo creo que hay un tema de incompetencia como primera medida y como segunda medida hay algo curioso en esta sentencia y es que acusa al decreto de generalidades que son las que dice la propia sentencia sobre todo la propia la propia medida cautelar sobre todo porque frena aspectos que en realidad no perjudican a nadie es algo no lo voy a leer ahora pero son unos 20 30 aspectos de las relaciones laborales que todos conocemos empezando por pagar aportes forzosamente retenidos por nuestro empleador hasta hasta que la educación no sea un servicio esencial ¿a quién puede perjudicar que la educación no sea un servicio esencial? pero bueno lo cierto es que lo han resuelto hay que respetar los fallos de la justicia pero también hay que apelar los fallos de la justicia cuando se los consideren injustos y en el caso de esta medida cautelar tiene una curiosidad que es muy técnica voy a tratar de explicarla de manera simple es que por la naturaleza de la cautelar o que impide la aplicación de un DNU que tiene rango de ley se le equipara a una sentencia definitiva o sea puede equiparar a una sentencia definitiva con lo cual puede intervenir la corte o sea esto podría pasar directamente hasta la corte y si se otorga el recurso extraordinario que es el tipo de apelación de la que estamos hablando la medida cautelar inmediatamente cae pero bueno son todas cosas que justifican que intervengamos los abogados son complicadas puede pasar algo más o menos distinto el juez puede pensar distinto los temas legales no son una ciencia exacta ese es el gran problema que tenemos ¿y esto terminará en la corte indefectiblemente de acuerdo a su visión? yo creo que tiene que terminar en la corte fundamentalmente por una razón básica y es nosotros no podemos estar y perdón porque acá entro a dar mi opinión personal pero nosotros no podemos estar gobernados por la CGT nosotros hace 50, 60 años que la CGT casi que es un título ese no podemos ser gobernados por la CGT exactamente pero es que lo digo con toda la intención de tirar un título como se dice en la jerga porque la realidad es que en la Argentina se puede hacer solo aquello que permite la CGT que encima la CGT no solamente no fue votada por nadie sino que son los mismos de hace 30 o 40 años que terminan siendo votados por el miedo que le dan a los votantes pero bueno dejando de lado esas profundidades este tema es sumamente grave porque no podemos caer en que el señor Alberto Fernández no tuvo ningún paro durante 4 años del peor gobierno de la historia democrática argentina y el señor Milley a los 20 días de comenzar su gestión tiene un paro tiene una medida cautelar esto apesta ahora la justicia tiene que resolver rápido porque imagino que abierto este frente por parte de la justicia laboral pueden plantearse otros recursos de amparo de otros capítulos del propio DNI ¿no es cierto? o no exactamente tiene que resolver rápido y es hora de que la justicia demuestre como lo vengo diciendo desde hace años que el tiempo lo mide con un reloj y no con un calendario porque precisamente los DNU ¿por qué se inventaron los DNU? porque la realidad no permite vivir en tiempos de vacaciones en los cuales pasa una semana tres meses cinco meses ¿esos son los tiempos judiciales de acuerdo a su visión o los tiempos legislativos lo de las largas esperas? en realidad no son días y meses sino también años es peor todavía este es el gran tema de fondo me parece usted es un hombre de las instituciones conoce el sistema cómo funciona lo que hemos construido a lo largo de los años de la manera más sólida posible dentro de la argentinidad que tenemos pero el problema es cuando efectivamente hay que solucionar lo que está molando hace dos minutos que los chicos no tienen para comer que la pobreza siga aumentando que la inflación impide la compra de los elementos básicos ¿no es cierto? ¿puedo contar una anécdota Hugo? por supuesto claro de cómo se hacen las cosas cuando uno tiene lo que el doctor Banossi Jorge Banossi llama energía jurisdiccional cuando el golpe contra Frondizi dos jueces de la corte sobre todo uno de ellos Julio Llanarte no hizo un expediente y se puso a ver en siete meses que resolvía agarró un taxi porque no tenía auto oficial se fue al despacho del vicepresidente Guido del Senado le tomó juramento agarraron otro taxi se fueron a la casa de gobierno entraron a la casa de gobierno y le presentaron al general Poggi que quería asumir la presidencia revolucionaria le presentaron a su nuevo presidente y el general Poggi tuvo que bajarse estaba ya vestido de gala esto me lo contó el propio Llanarte tuvo que bajarse del cargo que él mismo se había asignado conclusión cuando la justicia quiere puede el tema es si quiere ¿y querrá la justicia en este caso tener una rápida resolución frente a esta cautelar planteada y aceptada por la justicia laboral? si no quiere estamos fritos porque la realidad es que las leyes solamente se ponen en movimiento cuando las aplica el poder ejecutivo o cuando las aplica el poder judicial en este caso el presidente Millet ha sido que yo me acuerde y tengo bastantes años el primer presidente que empezó a cumplir con sus promesas en días ahora Fargo ¿cuántas reformas laborales intentaron en la Argentina y de manera infructuosa por supuesto? gracias gracias por decirlo porque odiaría que enfrentemos otra vez lo que le pasó a Alfonsín y lo que le pasó a Macri por eso digo que no podemos ser gobernados por la CGT tenemos que terminar de ser un país que está clavado en la Italia fascista de los años 30 país clavado en la historia fascista de los años 30 y por momentos da la sensación de que hay un grupo que solo se beneficia porque el resto de los trabajadores pierden con sus salarios sean en blanco sean en negro crece la informalidad no aumentamos en el PIB por cápita seguramente Florencia tiene más datos pero la verdad es que las cosas como están y también Paula bueno todo el equipo aquí tiene para opinar pero vemos que digamos se nos escurre como arena entre los dedos una Argentina que bueno ambiciamos ser y que nunca logramos conquistar ¿no? Es importante tener en cuenta eso que dice Hugo porque el tema con las leyes laborales no es solamente lo que cuesta y la trascendencia que tiene contratar a un empleado que lo puede llevar a uno a la quiebra por la forma en que se calculan las indemnizaciones sino que además impide que uno contrate a otros empleados porque están tan trascendental tan dramático en potencia contratar a una persona que uno deja de contratar gente que por ahí necesita claro bueno es que la gente no contrata porque después me hace el juicio y se me queda con el proyecto que tenía con la pyme que logré y después que todo el tiempo empiezan con la narrativa de nuevo se pierden los derechos laborales ayer hablamos con un dirigente de ATE y nos discutía eso es decir siempre ponen en juego claro como si fuese algo negativo en sí mismo y me parece que hay una legislación que permite que los derechos laborales conquistados no se pierdan pero que flexibiliza para nuevos empleos no sé Florencia pero me parece que es un tema interesante para ser debatido también en materia económica permiso doctor Fargo no bueno sin lugar a dudas creo que lo que plantea muchas de las cosas que plantea el DNU son interesantes muchas son necesarias creo que de todas maneras con el tiempo vamos a terminar sabiendo si esta estrategia del gobierno de confrontar con la política es una estrategia torpe o astuta todavía me parece que no tenemos la respuesta a eso ¿no? así es efectivamente ¿Paula? si si querés Hugo mientras lo tenemos al doctor conectado vamos a escuchar si te parece lo que decía Pablo Moyano dale con respecto a esto porque claramente bueno la CGT está muy digamos muy de acuerdo con lo que pasó hoy porque claramente la CGT era la que había presentado esta había hecho esta presentación judicial pero vos lo tomas como una victoria vamos a escuchar lo que dice Pablo es la primera victoria de la CGT contra el gobierno de Milley lo que salió hoy de la Cámara del Trabajo que suspendió los efectos de la reforma laboral del DNU yo no digo de la CGT sino de los trabajadores creo que fue muy importante todo lo que presentó la CGT defendiendo la justicia de una vez por todas hizo justicia Fargozi bueno estuvo medido en realidad lo de una vez por todas es un poco exagerado les cuento esto una vez gané un juicio laboral y me lo acuerdo como si hubiese ganado un partido de tenis que tampoco gané nunca uno en justicia laboral es prácticamente imposible para la parte patronal ganar un juicio prácticamente imposible con lo cual no sé de qué se queja Moyano y usted tiene expectativas porque contémosle a la gente porque esto mañana tiene una apelación de parte del gobierno porque seguramente hay una decisión de una instancia anterior a la corte o porque eventualmente la corte responda más rápido que tarde sobre este tema que es clave me parece que de algún modo define el camino del gobierno no sé si totalmente pero la cuestión laboral todos sabíamos que era efectivamente un tema un hueso duro de rober ¿no? como se dice recordemos vale la pena recordar para los que son jóvenes y no tan jóvenes que el primer gran fracaso de Alfonsín fue causado cuando por el congreso cuando le rechazó una reforma laboral por eso es muy importante darlo en cuenta porque estamos hablando de algo que pasó hace 40 años este problema lo arrastramos desde hace demasiado tiempo y eso de alguna manera me da ánimo porque creo que va a incidir en la voluntad de los jueces de aplicar la ley con rigor cosa que no han hecho nunca con la CGT a la CGT y a los sindicatos les permiten hacer política y la tienen prohibida repito la CGT y los sindicatos no pueden hacer política están para defender los derechos de los trabajadores no para hacer política lo que pasa es que nos hemos acostumbrado tanto a este parate que no nos llama la atención pero ellos usan la plata de la gente para hacer política por un partido político eso está mal no debe ser así Alejandro Fargozi muchas gracias por este contacto gracias a usted querías agregar algo te veo ahí un datito que me estaban acá contando hace unos días Federico Sturzenegger dijo que esta semana iban a salir otras medidas adicionales te puedo adelantar que esas medidas no van a salir todavía esta semana que lo más probable que todavía se están terminando de cotejar con las distintas áreas de gobierno pero si me dicen es un DNU ¿no es cierto Florencia? aparentemente no sé exactamente que formato legal va a tener lo que si me dicen es probable que sea un DNU por esto que te voy a explicar ahora lo que si me dicen es que no va a ser como el último DNU o la ley Omnibus que contiene cuestiones muy fundamentales sino que es una especie de depuración de leyes que hay dando vueltas y que tal vez legis las cuestiones que no tienen sentido de ser como por ejemplo acá me daban un ejemplo leyes que te obligan a hacer trámites que ya hoy no se pueden hacer me dicen vas a encontrar historias de color en este paquete que se viene más que cuestiones de fondo está haciendo la consulta de la fuente respectivamente esto es periodismo periodismo o vivo y claro algunas que son pequeñas no son leyes de fondo decís vos sino algunos trámites por ejemplo claro son leyes que se hicieron en algún momento que por ahí de todas maneras se entorpecen algún trámite que hay que hacer o entorpecen un poco alguna actividad pero que no apuntan a una transformación integral como es este de un U que tiene cuestiones laborales que tiene cuestiones que atañen a todo tipo de actividad lo mismo el paquete de Omnibus exacto gracias Florencia Hugo te sumo un datito si querés es de ahora también y tiene que ver con la conformación de las comisiones en la Cámara de Diputados habíamos hablado que yo te dije están confirmadas bueno si están confirmadas y lo acaban de enviar desde la Cámara de Diputados de la Nación la Comisión de Asuntos Constitucionales la de Legislación General la de Relaciones Exteriores y Culto la de Presupuesto y Hacienda con la firma ya ahí lista este es el documento de la Cámara de Diputados de la Nación así que como te decía lo que todavía no están son los integrantes de diputados que van a formar parte de la Comisión Bicameral que ya tiene los senadores dispuestos para tratar el DNU de Javier Milei muchas gracias doctor Claudio Cinco vamos al COVID palabras que habíamos olvidado en este párrago de cosas parece que pasó hace décadas claro en Argentina parece que pasó hace 14 siglos porque la vorágine en la que vivimos todos metidos nos impide hacer un análisis cuidadoso sobre el tema pero les cuento en Europa y en Estados Unidos están aumentando los casos de COVID de gripe A de influenza gripe convencional gripe estacional y de virus insensual respiratorio esto va a ocurrir en la Argentina también por supuesto no hay ninguna duda no ahora sino a partir del mes de junio agosto etcétera los meses habituales de las enfermedades infecciosas respiratorias estacionales el punto es que en cuanto a COVID en particular acaban de determinar que hay una subvariante nueva preocupante porque incrementa en términos de proporción de casos que genera de manera desproporcionada hoy pasamos en un mes del 12% al 40% de casos provocados por esta variante que se llama JN1 o variante pirola miren yo les voy a contar un detalle sobre esta historia de los nombres de las variantes subvariantes del COVID hay un comité internacional de nomenclatura de virus que le pone estos nombres estúpidos al virus la denominación formal es JN1 pero para que la gente no se confunda con otras letras y otros números le ponen pirola o así como le pusieron en algún momento eris o buscan nombres exóticos para que recordemos cosas que no vamos a recordar esta es la verdad de la historia pero hay gente burócratas de la salud pública que están todo el tiempo pensando que nombre le van a poner a la siguiente variante esta para mi gusto es poco feliz pirola les recuerdo que tiene el mismo significado que omicron delta beta epsilon cuando agotaron el alfabeto griego pasaron a estos nombres exóticos se llama pirola JN1 provoca hoy la mayor proporción de casos en Estados Unidos en Europa es una variante de preocupación no genera una enfermedad diferente la misma enfermedad hay una respuesta razonable desde el punto de vista inmunológico con las vacunas que ya nos dimos pero de pronto usted debería consultar con sus médicos si vale la pena recibir una dosis adicional de refuerzo después de haber pasado seis meses del anterior espero que pueda encontrarla tampoco tengo claro eso justamente no lo quería soportar con la pregunta pero tal vez tengamos alguna idea quedaron muchas vacunas algunas que no se aplicaron en los stocks en Argentina si si hay vacunas por supuesto de esto puedo garantizar hay vacunas de Moderna y de Pfizer con las últimas combinaciones de variantes que están disponibles seguro no sé si están hoy digamos si el acceso a la vacunación es sencillo hoy estamos en enero seguramente mucha gente de vacaciones y esto les recuerdo solo se aplica en vacunatorios públicos no en vacunatorios privados motivo por el cual deberíamos si debería consultarlo lo voy a hacer el tema es que no me contestan en el Ministerio de Salud de Nación tampoco ahora no tengo un problema ¿no? le damos el beneficio de la duda de que están arrancando por supuesto por supuesto que sí nadie critica solo describo situaciones pero me interesa además uno pide información ¿no es cierto? por supuesto que sí a eso me refiero pero además confío en que vaya que esto que la respuesta va a ocurrir sin duda alguna antes no confiaba en esto hoy sí confío en esta alternativa así que estamos esperando que nos cuenten si hay vacuna disponible en qué proporción y para quiénes eventualmente una indicación en términos de cuál es el camino adecuado me gustaría que recibir pero insisto no es un tema de emergencia solo describo situaciones que pueden llegar a ocurrir en Argentina allá por los meses de invierno muchas gracias doctor bueno sabemos que la violencia crece entre nosotros no es por supuesto solo Argentina sabemos que ocurre entre bueno los jóvenes cada vez más precoces lamentablemente y que la salida de los boliches o la madrugada es un momento en donde esto nos lleva a el caso por ejemplo de Tomás apuñalado 18 años primero de año de este 2024 pero no es el único caso y la modalidad que estamos viendo aquí es la misma con la que se mató a Tomás bandas o grupos que llevan cuchillos en este caso vamos a hablar con Cintia mientras vemos las imágenes grabado por alguno de los que pudo registrar en el momento en que el hijo de Cintia que acaba de salir de estar internado recibe una apuñalada que podría haber sido mortal lo llevaron en moto para que no se desangrase allí en donde ocurrió en una plaza de Ramos Mejía Cintia está con su hijo y le agradecemos que nos cuente esta crónica de la violencia que se vive aquí muy cerca decimos como lo que pasó en la costa pero en este caso en Ramos Mejía y le agradecemos el contacto hola qué tal buenas tardes noches buenas tardes contanos qué te pasó vos tenés 21 años ¿no es cierto? 21 sí contanos qué pasó después del brindis de la medianoche del 31 arreglamos con los chicos así para venir a festejar eso de la plaza bomberito Ramón Mejía y bueno al llegar la hora de las 7 y media 8 de la mañana un chico capaz que por error rompió una botella se la explotó a mi amigo en la pierna y mi amigo lo fue a buscar y cuando lo fue a buscar había 4 personas más que saltaban para el otro chico qué bárbaro y como vi que me quedan entre 5 lo que se me ocurrió es saltar a separar claro claro por saltar a separar viene un masculino de costado y me da la apuñalada discúlpame ¿cómo es tu nombre? porque sé que estás con tu mamá que se llama Cintia Tomás 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 a vos te apuñalaron en la pierna entiendo a mí en la pierna izquierda del lado externo ajá ¿nos podés mostrar dónde fue? sí bueno ahí vemos queremos mostrar porque me parece que vale la pena mostrar la la crónica bueno Tomás tiene 21 años ¿estás con tu madre Tomás? sí está con el lado bueno querríamos también que ella nos cuente porque hoy al conversar con Cintia nos cuenta que ustedes son digamos un grupo de amigos que van a celebrar la llegada de este año y de repente se encuentran con ¿cuántos eran los de la patota que se cree que son de morón y que venían armados? ¿cuántos eran? y los que le estaban preguntando a mi amigo eran cinco pero había muchos más venían con cuchillos en la mano habían dos que yo los vi que tenían cuchillos y la pelea es por nada por qué sé yo nadie puede explicar cuál es la razón por una paga sinceramente vos crees que estos cinco o seis o los que fueran que están que estaban armados salen de algún modo a provocar violencia o a cuchillar porque nadie sale a la calle que yo me imagine armado con un cuchillo yendo en un grupo así ¿no? de esa manera y si la persona sale con un cuchillo a fetejar no sale a fetejar sale a matar Cintia no sé si nos escuchás también queremos preguntarte a vos las implicaciones de este hecho porque contabas más temprano que finalmente a Tomás lo llevan en moto y podría haberse desangrado allí en esta circunstancia donde vemos que es golpeado él y otros sí buenas noches sí, sí la verdad que si no hubiese sido por los amigos por las amigas él no la está contando contanos cuando pasa lo que sucedió si no hubiese sido por la amiga que lo carga en la moto y lo lleva él se podría haber desangrado tranquilamente o sea no fue no fue una pavada Tomás y ustedes estaban nada celebrando el año nuevo allí en la plaza tranquilamente como decías vos o sea no estaban molestando a nadie como se suele decir en estos casos no nosotros estamos sinceramente tomando algo riendo o no pasándola bien bailando todo hasta que vino se puede decir este asesino asesino lo denunciaron ante la justicia detenidos sí por qué dicen que son de morón cómo saben porque estuvimos averiguando bueno vamos a tratar de mejorar la comunicación pero por lo menos queríamos conocer este testimonio lo que pasa en este caso en el conurbano bonaerense y muchas zonas en donde evidentemente la policía no está porque allí no estaba presente sale un grupo de 5 o 6 personas con cuchillos en las manos Tomás fue víctima recibió una cuchillada en la pierna y por suerte se está recuperando bueno le agradecemos este contacto a Tomás a Cintia a su madre bueno pronta recuperación una ronda más de información Paula Rossi bueno Hugo una cortita y al pie si querés como para terminar es un dato que se conoció hoy desde el 31 de diciembre llegó a su fin el aporte que le hacía el Estado a la iglesia para pagar los sueldos de obispos y de arzobispos era un acuerdo que se había hecho en el año 2018 progresivo y tenemos que decir así lo confirmamos ¿alguna reacción? bueno hoy Adorni habló con respecto a esto por parte del gobierno lo notificó por parte de la iglesia no 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 estaba previsto claro era algo que estaba previsto como te decía desde 2018 terminaba el 31 de diciembre y así sucedió así que bueno es otra de las novedades que se conoció digamos en el día de hoy y que queríamos mencionar correcto muy bien doctor Claudicín obispos arzobispos y seminaristas un estipendio que el de los obispos no superaba 50 mil pesos por mes no estamos hablando pero era algo pactado era más gestual simbólico correcto sí absolutamente voy a lo mío que tiene que ver con el sueño hay un estudio hecho en Australia muy interesante acerca de qué es más importante dormir determinada cantidad de horas o dormir regularmente 6 horas pero acostarse siempre a la misma hora levantarse siempre a la misma hora y dormir sin interrupciones en términos de qué beneficia más a la longevidad claramente esto último que estoy diciendo o sea que no obsesionarse con el tema de las 8 horas si uno duerme tenemos una placa maravilloso adelante con la placa claro para ilustrar ahí va muy bien hecho bien hecho Pablo pocas horas pero seguidas regularidad del sueño ir a dormir y levantarse a la misma hora 6 horas cada noche sin interrupciones este señoras señores es el sueño ideal si lo logran me avisan como y después lo cuentan pero pero en principio este es el esquema o el perfil adecuado de sueño así que vuelvo a repetir si usted ha dejado la adolescencia ya aparte o o detrás y ya no duerme 14 mil horas por día trate trate de dormir de este modo regula regule concretamente la hora en que va a dormir y trate de repetirla todos los días lo mismo con la hora de levantarse esta es una pauta interesante para poder establecer si el sueño es efectivo o no en términos de mejorar su calidad de vida como sabe si esto va a ocurrir o no va a ocurrir como sabe perdón si el resultado es el adecuado o no depende del día siguiente del cansancio que sienta las horas de sueño o el sueño se mide en términos de qué pasa el día siguiente si estoy que no no tengo reflejos adecuados no me puedo concentrar estoy malhumorado o eventualmente tengo poca concentración no dormí bien y no le eche la culpa a tal o cual comida sino al sueño que es lo más importante se habla del sueño reparado pero es cierto que el sueño además de reparar reconstituye por ejemplo absolutamente sí el sueño es una especie de lo que ocurre en el cerebro durante el sueño es que se limpia literalmente pequeño detalle a esta altura de la vida claro como cuando reinicias la compu eso es brava muy bien Paula hay gente en la Argentina que no puede lograr esto de reponer su cerebro o de resetear su cerebro claramente y lo estamos viendo todos los días sí claro en la política argentina gente que se resetea debe haber cuatro pero aparte pienso en los impulsos de las redes lo que hace la tecnología en nuestra cabeza por supuesto que sí la segmentación y aceleramiento que estamos suplicando hay un sistema se llama sistema glifático dentro en el cerebro que es una especie de barrendero que de noche porque trabaja de noche cuando estamos durmiendo para evitar interrumpir nuestros pensamientos durante el día va barriendo y va sacando los desechos que genera la actividad del cerebro que es la actividad más importante en términos de órganos de nuestro cuerpo en términos de por supuesto de calorías o de energía utilizada y de combustible utilizado para poder mantener una actividad diaria de tal modo que si no dormimos como corresponde ese sistema no limpia no depura no saca los desechos del cerebro y eventualmente el día siguiente estamos intoxicados interesante muchas gracias le pasa a mucha gente esto sí 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 claramente es interesante el sueño el cuidado de la salud un tema que tenemos que conversar es que a usted le gusta mucho y otra vez lo conversamos un poco el tema de la longevidad la vida sana absolutamente porque hay mucho lo que se ve es cada vez más longevidad pero no acompañada por una calidad de vida esto seguramente le va a interesar mucho a Flor Donovan que tiene que ver con no 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 pero no por la longevidad sino por la silver economy la economía alrededor de la gente que vive más tiempo y que vive en condiciones adecuadas como para aprovechar ese más tiempo que vive se habla de la soledad de las mascotas lo trae a leer algunos informes sobre este tema parece un tema muy interesante si usted le agrega le agrega una mascota a una persona sola mayor de 50 años le aumenta 5 años la cantidad de vida y la calidad de vida buena divulgación toda esa información es interesante ir tratándola muchas gracias doctor Florencia Donovan hay un tema muy interesante que plantea en este momento Francisco Jueven en la Home de la Nación y es que el gobierno analiza cambios en el régimen para hacer compras en el exterior puntualmente habla sobre el régimen de courier que son los courier básicamente los correos privados de HL, FedEx, etc vos sabés que mucha gente también el correo es digamos el que te trae ok perdón podés comprar en Amazon claro podés comprar en Amazon y lo traes vía un correo privado correo argentino este régimen de courier hasta ahora tenía un límite de mil dólares por operación y mil dólares total y la idea es ampliar ese monto a los tres mil dólares por la escasez de reservas se había ido achicando el límite para comprar vía courier es bastante útil porque hay mucha gente que esto no es para comprar bien es para comercializar o sea no es que se importa vía este régimen sino que vos bueno si importás compras un bien de repente hay mucha gente que busca algún repuesto de un auto alguna cosa algún repuesto de una máquina que no consigue en Argentina y entonces había mucha gente reclamando la posibilidad de elevar un poquito este límite es algo que está lo que está trabajando el gobierno dicen que es muy importante como decía sobre todo para medicamentos repuestos y la idea era llevar de este límite de mil dólares actuales a tres mil dólares llega a tu casa no a la aduana llega a tu casa claro lo que hace el courier a diferencia del correo argentino es o el correo estatal es que el courier vos directamente pagás todos los impuestos cuando suscribís o contratás los servicios del courier y llega a la puerta de tu casa bueno esto es una simplificación que mejora muy interesante si porque yo pienso mientras vos decías pensaba en la tecnología en gente cada vez más hay programadores por ejemplo que trabajan y que es uno de los servicios más demandados como actividad profesional bueno me imagino que hay un montón de elementos que no se consiguen y de esa manera puede facilitarse ya libares bien hugo vos sabés que mucho venimos hablando ya extendido en el tiempo de lo que es la mafia de marketplace la compra en las redes sociales bueno que peligro vos sabés que un hombre lamentablemente en las últimas horas estoy hablando de adrián pablo carrea de 55 años oriundo de longchamps su hijo particularmente localiza una moto en esta plataforma que tiene la red social de facebook llamada marketplace se inicia un diálogo que dura más o menos 7 a 10 días hasta que se concreta ellos iban a comprar una moto acuden desde longchamps hacia wilde llegan y cuando llegaron al punto de encuentro se encontraron con delincuentes sin mediar palabra alguna identificaron los delincuentes a los posibles compradores de una moto que no existía le pegaron dos balazos un balazo en el pecho y un balazo en la pierna este hombre estaba junto a su hija junto a su hijo y a su nieta todos presenciaron el asesinato le robaron 3 mil dólares con esto damos la información pero también hubo tenemos que generar conciencia a todos los que no ven y nos escuchan tengan principal cuidado con la plataforma de marketplace es muy fácil que los delincuentes entren a cualquier plataforma extraigan las fotos de motos bicicletas automóviles camionetas lo que sea generen en marketplace una publicación falsa y entablen un diálogo después lo citan y finalmente pasa esto que les roban lamentablemente tenemos que contar que a este hombre lo asesinaron comenzado este 2024 muchas gracias bueno ya está Laura y Marco para la contenida informativa de la nación más hola Laura buenas noches hola como estás Hugo muy buenas noches muy bien y con muchas novedades viste que pudimos tener una entrevista con el procurador Rodolfo Barra nos adelantó que para él es solo un tropiezo el del amparo de la justicia laboral o el del freno a la reforma laboral propuesta por el DNU y que lo van a ganar más temprano mira ahí está lanación.com que publicó y le agradecemos que ha habido un cambio de estrategia no lo vamos a tener hoy en el transcurso de la noche a Hernán Capielo Capi nuestro colega que ya está entrando ahí lo estamos viendo interesante para que explique muchas cosas legales que hay que explicar pero bueno la realidad es que hoy hubo la casta sindical le volteó la reforma laboral a mi ley y bueno mal que pese esas palabras que sonan duras es así es así y te digo algo fíjate que Fargozi un abogado experto con tanta experiencia recordó que la reforma laboral de Alfonsín hace 40 años tampoco y todos recordamos que también fue un gran obstáculo para el gobierno de Cambiemos que le impulsó es decir nunca pasa hay una casta sindical hay una casta sindical o una burocracia no solamente eso Hugo sino tengo un par de materiales para mostrarte porque viste que a veces las imágenes son más gráficas que lo que uno puede explicar pero básicamente el fuero laboral hoy hablaba con varios colegas para constatar esto porque yo tenía viste que en la Argentina pasan tantas cosas es un fuero que está colonizado por la CGT el fuero laboral estamos hablando de jueces vinculados a la CGT de camaristas vinculados a la CGT por ejemplo te doy el caso de la mujer de Julio Piumato el líder de los judiciales es la jueza laboral Ana Julieta Vigano y hay otro caso Mariano Recalde tiene una gran incidencia en el fuero laboral el abogado laboralista muy cercano a Cristina Kirchner bueno su mujer fue ascendida durante la época del kirchnerismo a camarista es Lucía Craig y hay varios ejemplos de ¿te acordás que Macri hablaba mucho de la industria del juicio? sí, claro bueno hay varios ejemplos del fuero laboral que le ha volteado resoluciones a Macri por ejemplo te doy una cuando en la época de Macri dentro de los medios públicos todos lo sabemos hay periodistas en realidad no son periodistas sino son militantes algunos son periodistas y otros son militantes que no son periodistas y están ocupando lugares ahí como pago a su militancia bueno en la época de Macri se había despedido a los militantes a los ñoquis la justicia laboral bueno dispuso que esos ñoquis sean reincorporados y en algunos casos se cobró una o sea se cobró una indemnización y luego fueron reincorporados y en los medios públicos gente que cobró la indemnización y volvió a los medios públicos cobrando sueldos enormes por hablar también de una industria que nos queda muy cerca ¿no es cierto? todos aprovechando la teta del Estado después militan militan su propio beneficio en definitiva ¿no? y tienen evidentemente un acompañamiento de sectores de la CGT de la burocracia sindical que no mejora los salarios de los trabajadores mentira cada vez está peor la Argentina tiene cada vez más pobres pero ellos obtienen su beneficio en este caso le torcieron es decir le ganaron una pulseada al DNU propuesto por el nuevo gobierno por eso te decía que es importante no hay ningún camarista para no ponerlo en términos tan generales la mayoría de los camaristas y de los jueces que están en el foro laboral tienen el visto bueno de la CGT esto lo sabe todo el mundo es un fuero además nacional está colonizado por esta casta por esta casta que dura muchos años Hugo yo te voy a mostrar algo que pasó y vos vas a recordar hace muy poco con el inefable Guillermo Moreno tan cercano a Cristina Kirchner que lo recibía a mi ley de esta manera mira a ver a ver llega la bandera de Cristina de Perón no hay conozco ni a decir para que vean que este sueldo no caiga de sierra llega la bandera de Cristina de Perón no hay conozco ni a decir para que vean que este sueldo no cambia de idea lleva la bandera de Cristina de Perón muy elocuente a esta altura hay que preguntarse si no hay comportamiento bueno uno dirá obviamente mafiosos en ciertos sectores sindicales hay que preguntárselo porque en definitiva cuidan sus propios intereses esta es la idea de casta que en mi ley yo creo que fue un gran hallazgo esta palabra de casta de sindicalistas con Audi último modelo que salen 120 mil dólares ayer lo mostrábamos porque los sindicalistas tienen este tipo de automóviles este tipo de vida pero mirá lo que pasaba recién escuchábamos algo que pasó hace 3 meses mirá lo que pasaba hace 40 años 40 años cuando vos mencionaste que Raúl Alfonsín manda una ley que es la ley esto sucedió en 1984 manda una ley de democratización sindical al Congreso y a pesar de que Alfonsín le había ganado por 11 puntos al peronismo en esa época no le había ganado por tanto como mi ley pero le había ganado de un modo muy importante bueno tuvo el sindicalismo enfrente y el sindicalismo cantaba esto mirá a ver cuando los trataban son una corinna y entonces vamos al Karim ¡Qué buen hallazgo! ¡Qué buen material! Porque es lo mismo que cantaba Moreno ahora de Miley. Exacto. Pensar que Ubaldini le hizo 14 paros al gobierno de Alfonsín. 14 paros al gobierno de Alfonsín y la cúpula de la CGT actual se quedó calladita con 200% de inflación, 50% de pobreza. La bandera de Viti y de Perón, si vamos a los frutos que tenemos hoy, nos ha llevado a la mitad de la población sumido en la pobreza, a los peores salarios de América Latina, a una inflación récord. Esa es la bandera de una narrativa que en realidad no se corresponde con lo que hace, con lo que ejecuta. Miran sus propios intereses. Yo no sé si va a pasar la reforma laboral o no, pero evidentemente el gobierno no la tiene fácil y lo de hoy, lo del fallo de la justicia laboral es una demostración. Sí, sí, es increíble que 40 años después estemos encallados en el mismo lugar, ¿no? Y hablando de las mismas leyes y haciendo los mismos cantos y prácticamente con los mismos personajes. Ahí se explica la decadencia de la Argentina. Prácticamente con los mismos personajes, ¿no? Claro. Vos tenés una casta sindical enriquecida. Y me parece que este es el hallazgo, más allá de que te puedan gustar algunas cosas más, otras menos de mi ley. Yo creo que mi ley tiene dos hallazgos. Uno es la casta, el otro es, es decir, el haber percibido que hay una élite política que se reproduce, que cada vez es más rica, que vos entras a la política y te haces millonario, que hay una casta sindical que también se reproduce, que además es una suerte de monarquía, ¿no? Como los Moyano, que pasan de padres a hijos. El otro hallazgo para mí muy importante es el tema de la libertad después de una pandemia, ¿no? Después de un país hiperregulado donde el Estado se te metía en absolutamente todos los aspectos de tu vida, una nueva generación que ya no quiere eso. Y bueno, esta lucha entre dos países, un país nuevo que está tratando de emerger y un país viejo que realmente no termina de morir, ¿no? Y que todavía hay unos dirigentes que en este caso estuvimos con Rodrigo de Loredo, que como diputado nacional de Juntos por el Cambio, dicen que acompañan, pero en la práctica tienen sus plazos, que son muy razonables. Uno entiende que el Congreso es un organismo contra el orden ejecutivo, el organismo de la justicia, pero que en definitiva no le dan al gobierno nuevas herramientas para empezar con un plan de acción que tiene que en algún momento sus frutos porque la gente vive bajo una inflación muy alta y necesita ver si hay algún tipo de horizonte o de expectativa en el futuro. Por lo pronto la situación está complicada, el humor social también, y yo no sé cómo va a caer este fallo, pero vamos a tener seguramente repercusiones y vos en tu programa vas a tratar los fondos. Sí, te cuento por venir María Eugenia Vidal, vos recién hablaste, vi tu nota excelente con Rodrigo de Loredo, el debate que tuvieron, estás teniendo muy buenos debates, Hugo. Sí, a mí me parece que es interesante. Bueno, sí, y él hablaba, realmente no sé, yo entendía que estaba de acuerdo, me parece que hay como una necesidad también de la oposición de ser políticamente correcta, pero por otro lado también hay muchos cuestionamientos. La vamos a tener a María Eugenia Vidal que está de acuerdo con el DNU, lo que dice es la pobreza no puede esperar, el resto de las recetas fracasaron. Y vamos a tener también a Juliana Santillano, diputada nacional de la libertad de avanza, porque hoy estuvo el presidente Milley reunido con sus diputados. Tuiteó, Hugo, Pablo Moyano hablando de la monarquía sindical, de este poder que no es democrático y que pasa de padres a hijos. Uno podrá decir, bueno, me votaron los trabajadores. Bueno, hay que ver ahí, hay varias elecciones muy amañadas en varios gremios, pero vamos a ver lo que tuiteó Pablo Moyano. A ver. O escuchamos lo que dijo, escuchamos lo que dijo. Pablo, ¿es la primera victoria de la CGT contra el gobierno de Milley? Lo que salió hoy de la Cámara del Trabajo, que suspendió los efectos de la reforma laboral del DNU. Yo no digo de la CGT, sino de los trabajadores. Creo que fue muy importante todo lo que presentó la CGT defendiendo la justicia de una vez por todas y su justicia. La reencarnación de Gualdini. Hay que avisarle que muchos trabajadores votaron a Milley, porque ellos se autoperciben como el pueblo. Ramiro Castiñeira, economista, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Tenemos mesa de lujo, lo tenemos a Hernán Capielo también, a Jan Libares, al gran Dami de Ipache. Y vos querías agregar algo, Ramiro. La casta sindical se armó con tres grandes leyes que fueron durante décadas, fíjate en este particular. Primero, Perón les regala el unicato, copiando el fascismo italiano. Es decir, una sola persona representa a todos, por ejemplo, a todos los camioneros del país. Uno solo. Ese regalo se lo hizo, obviamente, para manejarlos también y para regalarle también poder. Eso fue que se lo dio Perón en su momento. Después la dictadura de Unganía les regaló también plata. O sea, Perón les regaló poder, la dictadura les regaló plata con las obras sociales. El curro de las obras sociales. Único país del mundo donde un sindicalista tiene algo que ver con la salud del trabajador. En el resto del mundo no es así. En el resto del mundo el trabajador o va al hospital público o se suscribe a una empresa privada de salud. Pero no tiene nada que ver ahí. Bueno, esa es la gran caja de los popes sindicales, ¿no? Y después la tercera caja que le regaló es, en la época de Cristina Kirchner, le regaló lo que es el aporte solidario. Estamos hablando de que aún si no estás suscripto, no sos parte de ningún sindicalismo, igualmente tienen el poder de meter mano en el bolsillo del trabajador y sacar un dinero. Y eso me parece que es lo que más le pega con este NU. Claro, claro. Pero te apunta que están defendiendo sus privilegios. Obviamente. Está muy claro. Esta estructura, que son el unicato, las obras sociales, y ahora directamente robarle directamente al trabajador con aportes obligatorios, te suscribas o no. Imagínate qué ridículo que es, que es como que Netflix te saque directamente tu salario de la suscripción porque cree que lo mirás. Bueno, con esa misma lógica, los sindicatos que esta supuesta cautelar intentó frenar, es que el sindicato tiene derecho a robarle al trabajador. Ha sido ridículo eso. Cuando se lo preguntás a los sindicalistas, ¿sabés qué te dicen? Escuchá, porque tienen respuesta para todo. Ellos te dicen que cuando ellos pelean, por ejemplo, en la puja salarial, todos los empleados son beneficiados por ese aumento que logran. ¿Cuáles? Los que están en blanco. Porque la mitad de los que trabajan están en negro. Los representados por el sindicato. Cada vez son menos. Ese es el problema. Obvio, pero el argumento es ese. Ahora, si vos no decidís hacer un aporte, ¿por qué te sacan el dinero? Es irrazonal, pero ellos lo argumentan de todas las maneras posibles. Sí, sí, bueno, pero justamente ese modelo que está también describiendo Ramiro, que en algún punto los sindicalistas eran el sindicato, era el factor de poder con el que vos tenías que negociar. En ese país se había encontrado Alfonsín. Hoy perdieron mucho poder, justamente por lo que estabas diciendo vos, Hugo, y lo que estamos diciendo acá. La mitad de la gente que trabaja, trabaja de manera informal. Y la mayoría de esos trabajadores informales votaron por Javier Milei. Y te diría que los formales, no sé si se sienten representados por los dirigentes sindicales. Por eso están perdiendo también poder respecto de sus propias bases. Me parece que pueden ganar en la justicia, podrán tener dos votos a uno, como ocurrió con este fallo. Pero yo no sé a la larga qué puede pasar con el poder efectivamente de los sindicatos. Por ahora, le pusieron un pano en la rueda al DNU de Milei. Bueno, acá Capi, Capielo, nos va a explicar cómo puede seguir el tema de la reforma laboral. Acaba de llegar María Eugenia Vidal. Hugo, muchas gracias. Un gustazo, te sigo. Un placer compartir con vos. Gracias, yo también. Hasta mañana. Hasta mañana. María Eugenia Vidal.